hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el programa número 165 que ojo cuidado por primera vez en no sé cuántos meses estamos el equipo médico habitual al completo qué te parece que malas harín qué maravilla te perdiste ahí que por cierto que tal no eran bongo no será un poco de todo una semana como veis tengo la voz como de haber descansado muchísimo muy bien me levantado de la siesta hace un rato en una semana ha sido un rodaje en tenerife y cuatro conciertos ya porque a lo taylor swift iguales guapos además hemos sobrevivido contra todo pronóstico pero quizá mañana ya no ya no llegue a mañana no y este fin de semana y boncos o descanso no este fin de semana descanso ya impresionante buena falta me hace taylor swift sabes quién es sergio me enteré a ver esto es porque no prestas atención pero porque tocó en el bernabéu a ver lo que he dicho mil veces te lo sé quién es yo creo que por la de bernabéu correcto sea físicamente y seguro que conozco mi canciones suyas que ponen al gimnasio pero no la asoció claro no ni que sí que me da igualmente sí dice mojinos escocios físicamente no pero te lo suiz sí qué tío macho sí sí es un avance no está mal está bien está bien está mal pero bueno que el aureal que tal estamos contento de que ya se va está yendo el puto calor de los cojones ya a mí se me empiezan a empiezas a perder sensibilidad en los dedos en los pulgones bueno claro no te han tenido que apuntar algún meñique de alguna cosa pinta mal este año pinta mal pero bueno yo ya estoy yo estoy jodido pero bueno que de hecho ha cambiado ya las horas tengo que salir más tarde de casa por hacer un frío por las mañanas que te cajas bueno bueno yo voy con el plumas te tengo que presentar a Crespo el guitarrista del grupo que es prácticamente igual que tú no para que os deis calor mutuamente porque sos un friolero de la hostia como tú si vamos en la furgo tío y de repente dices hostia que frío ¿no? y estamos todos sudando ahí en plan pero que dices hostia has dicho que es el guitarrista sí hostia pues ese lo debe pasar mal ¿no? fuera de coña porque a mí se me... o sea yo para escribir a veces las paso moradas porque no tengo las manos así moradas directamente yo que sé te voy a regalar un braserito y un... no pero he estado mirando él así para meter las manos debajo así calentado tengo que mirar guantes que tengan los dedos recortados o si no tengo que hacer yo de estos que van a la batería se llama mitones de toda la vida es un invento que simplemente salió hace muchos siglos están preguntando en el chat si Sergio tiene 90 años no, tiene N más tiene más lo que pasa que ya sabes que los vampiros pues las facciones así no se le nota mucho ¡Ojo! ¡Qué vampiro! el señor Vans es el vampiro en fin en fin que por cierto Aureal ¿qué camiseta? ¿Sale Hill 2? Sale Hill 2 hay un gameplay de dos horas hablando no, eso no lo he visto un poco de todo de repente sale un gameplay que es una putísima mierda y luego sale una cosa que han mejorado mínimamente y ya ¡Bah! Goti vamos a ir a tope sí, que va a estar bien, hombre eso va a ser una mierda, hombre yo me apunto al pilón estoy fácil últimamente si luego es caca pues caca pero de primera vez bien y a ver, don Galleta que te has puesto ahí una mierda, ¿no? permanente al estilo capital estoy buscando me la estoy buscando ¿te has contado una medalla ya o qué? ya permanente, tío esta ya es honorífica ya simplemente por ser yo sí bueno, te has perdido es por ser así, ¿eh? como el anuncio te has perdido, tío Lázaro que ha tenido que llamar porque tiene ahí su colección de medallas y tal no sabe dónde estaba y ha llamado a Eva para preguntar dónde coño estaba a 30 centímetros de donde estoy ahora la medalla que desde aquí por el brillo y tal es oro oro auténtico, ¿no? entonces, sí joder, tío lo llevo mal esto de sí, ya te veo bueno, bueno esto de la mazo céntimos déjame estar un prime sí, sí, del prime llegaba me ha costado más caro que alguno de mis juegos favoritos también te digo no lo dudo no tengo ninguna duda de eso sí en fin que por cierto ya empezamos ¿qué estás bebiendo? porque he visto que el color es diferente el color es diferente porque es el único que hay decente ahora mismo de Monster está rico, ¿eh? está bueno pero está rico es el Aussie Lemonade que ese sí que está cojón ese está muy rico también pero ese es el logo de los Rolling Stones o no, lo he visto mal era una manzana no era una lengua es una manzana es verdad que hay un poco ahí de... sí hay uno que es como rosa o como un morado así clarito que está muy bueno también pero no sé qué sabor es es como no sé no sé qué indefinido como todas esas mierdas que veis claro limonada australiana es como limonada australiana claro no, no digo el que ha dicho antes ¿no? Aussie Aussie es de Aussie Limonade que ese está muy bueno sí está rico está rico en fin Galleta, ¿tú practicas estas mierdas de bebidas? tú no, ¿no? no, de hecho la estaba buscando ahora por internet ¿para qué? pues para ponerla en pantalla para dar un poquito de ¿ves? ahí la tienes es que no es ese el que digo yo es otro ultra rosa agotado uh ultra rosa madre mía madre mía estaba intentando pensar en algún equipo de fútbol que llevaba una equipación rosa para que fueran los ultra rosas no se me ocurre ninguno es verdad tres años creo algo así puede ser no sé en fin que qué vas con la escaleta tío que nos estamos aquí enrollando con cosas que es interesante más interesante la luz del sol que me prende fuego la cara que se ve ahí bueno pues la verdad es que un poco ahora que lo dices estás un poco que mal pero bueno es que es el OBS este que si le quiero cambiar luego el brillo se ve como el culete pero bueno da igual que vamos con vamos a empezar con ojo cuidado Lazarín Concord récord mundial de yo creo de récord ¿no? de ridículo total absoluto de reculord Concord de culord tira para atrás tira para atrás madre mía que en fin vaya hostia luego siguiendo con Sony compañía que ha a mí me ha llamado la atención bastante las declaraciones estas en las que dicen que poseen pocas IPs de entidad y luego siguiendo con declaraciones Phil Spencer que admite que ha tomado alguna de las peores decisiones de la historia de los videojuegos ojo no se le ha caído el pelo pues no se ha quedado unzo la verdad es que no me viene ninguna así a la mente ahora mismo vaya tela vaya cabronazo pero bueno en fin luego unos cuantos gameplays basura como siempre y un top Madden Lázaro por cierto reconocimiento de de juegos musicales la verdad es que es un poco es un poco rebuscaete es un poco la mierda que me gusta os la vais a comer hoy pero bueno hay cosas interesantes que contar no solo de ¡Ay! The Revolución como sudaba Manolo yo creo que vas a meter todo lo Donkey Kong a uno detrás de otro está a punto de meterlo pero no no he metido he metido cosas más más raras que no vamos a hacer no vamos a hacer spoiler pero bueno en fin pero bueno como siempre antes de nada Don Lazarín ¿Algás está jugando últimamente? Últimamente esta semana he jugado muy poquito porque por eso no he tenido tiempo de dormir como va a jugar he jugado tres o cuatro cositas muy poco pero he jugado a ver espérate que tengo con cinco minutos te da ya lo hemos dicho mucho tres horas de review tú verás a ver he retomado que lo tengo por aquí he retomado sí a ver espérate bueno te saltan anuncios sí ya está anuncios esto lo otro lo demás allá he retomado Scarlet Nexus que lo había empezado lo había empezado en PC lo había empezado en Play y como viene bien para jugar en la furgo con Steam Deck que va increíblemente bien bueno tampoco espero que vaya mejor que el vídeo que va como entre dos y tres tres por segundo en serio yo lo veo bien yo lo veo muy bien en fin voy a bueno ahora cambio la resolución del escritorio lo tengo en 4K y yo creo bueno que te ha venido te ha venido muy arriba también te digo claro va a ser eso va a ser eso va a ser eso resoluzao bueno pues eso Scarlet Nexus tiene alguna cosita después de jugar a cosas bastante más curradas que dices joder podría estar mejor hecho pero bueno no está nada mal no sé si vosotros lo habéis jugado entero joder pero hace no entero no hace mil años tiene años tiene años pero a mí me gustó bastante la verdad está guay está guay lo que pasa que si es verdad que por ejemplo no es un desafío o sea después de jugar a Neo y jugar a estas cosas ves cosas un poco fluffer pero bueno este era el que interactuabas con objetos y demás no recuerdo mal como se puede ver ahí en el vídeo ahora se ve mejor lo he cambiado a 1080p a ver sí mucho mejor sí verdad sí hemos pasado de 4 a 8 50% más perfecto perfecto pero bueno en fin que eso mientras tú lo veas bien Lazaro claro tío a ti te ha gustado no es bobella tú te lo has pasado bien madre en fin a ver espérate dónde está mi puntero ahora joder se le se me nota fresco a Lazaro más de los normales se me nota fresco como como un gato de escayola joder habría que verle darle a los bongos ahí tiene que ser un espectáculo tío madre mía oye alguna vaqueta o algo así si no el que el que tocando has hecho alguna vez algún ridículo espantoso bueno más de una vez bueno sí pero yo es que en mi mente las cosas malas las olvida rápidamente eso pasa eso pasa a mucha gente pero ridículo es que a ver no es una ciencia exacta esto que tú consideres que has hecho el ridículo no tanto como eso no o sea no me he ido a sentar ahí en la esta y se me ha caído la butaca he tenido que empezar media canción de pie y cosas así que qué calidad eso sí sí he visto cosas locas no se me ha roto una baqueta y me he clavado media baqueta en un ojo que también me ha pasado ay dios sí sí hay por ahí algún vídeo de cosas joder sí o sea profesión de riesgo o sea tú cobras por peligrosidad ¿no? laboral yo no cobro cobro en bocadillos bueno bueno venga vamos a spoiler una cosita que supongo que comentaremos pero vamos a necesitar bastantes bocadillos en un par de meses para comprar una cosita Lázaro me temo que sí eso es verdad que no lo hemos hablado no lo hemos hablado bueno ahora ahora lo comentamos bueno a ver más cosas venga voy a por más cosas tira tira para adelante yo miro la cara de Aureal y veo su gesto y conforme digo hostia hay que darle aquí está relajado pues nada el medidor no no el baremo hoy ya te digo no he hecho porra hoy bajamos de tres horas Aureal ya la has cagado has tenido que hablar es que no tienes que decir jamás duración o sea podéis pasar podéis pasar pero yo voy a estar así dormido que por cierto Lázaro no te hemos dicho es que claro que no lo sabes el otro día te has despedido 3.40 ¿qué te parece? 3.40 sin mi persona humana bueno pues está guay está guay pues es un ejemplo de que no tengo yo la culpa siempre yo creo que no yo creo que si vas a estar tú estamos todavía estamos ahí y llego a estar yo nos vamos a siete horas y media fácil estamos todavía en la que estamos jugando aproximadamente madre mía bueno Star Wars a ver me jode mucho a ver me pilla el Ubisoft Plus Premium para jugarlo y en Steam Deck no se puede jugar básicamente va como el auténtico culo si va como a 12 frames 8 frames no se puede jugar o sea bájale la resolución todo bájale todo y no no se puede entonces lo que he hecho es ponerme a jugar en Amazon Luna que no sé si lo conocéis que es el servicio de streaming la nube que básicamente Amazon le dijo a Google oye déjame el Stadia ese que lo vas a tirar no lo tires dámelo para mí que ya me lo como yo y es un poco Stadia y lo bueno es que puedes enlazar tus cuentas pues como Ubisoft Plus y jugar los juegos de Ubisoft Plus no se juega mal porque también lo he probado en GeForce Now pero en GeForce Now si no pagas juegas con una tarjeta gráfica de mierda y se ve un poco también como el culete entonces hay una solución que se me ocurre que es comprarlo de manera natural ¿qué te parece? ya pero es que es caro eso es una solución guay pero tiene su precio si tiene su cosa o sea me lo voy a pillar lo voy a pillar porque he estado jugando he jugado tres horas y pico el puto retardo en el juego en la nube que eso va a estar ahí para siempre y por lo que nunca vas a triunfar ni va a ser la forma de jugar en el futuro porque es imposible es lo que me ha dejado fuera de juego porque no se puede jugar es imposible en cuanto salen dos enemigos intentas apuntar y no sé qué y tal y cual no das una y te fuga entonces las tres horas eso va a estar gracioso porque sabes que la nube la puta nube nos la van a meter como sea pero cuando lo que dices tú yo que sé imagínate un torneo un esport de lucha con la nube no se puede no 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 pero que lo van a intentar por desgrado y que van a ir a ver si si cuela o sea va a ser una risa es que al final esto es un poco o sea de hecho lo he estado jugando en la nube en la tele o sea directamente él tiene la app la tele de amazon luna conectas el cable por bluetooth o sea el mando por bluetooth o con un cable y juegas o sea ni siquiera ha necesitado la consola con la tele simplemente juegas pero es que el retardo no no es que no se puede pero no ha jugado bien o sea ha jugado mal todo el rato he jugado regulín he jugado con un poquito de retardo y ahí a ver al principio lo pasas las misiones de sigilo las perdono las perdono aquí si me ha gustado tanto tío que me da igual me lo llevo me lo llevo me lo llevo me ha encantado no entiendo no entiendo de que se queja la gente con este juego así te lo digo porque es que ya es que es que ahí está el tema tío es como es de ubi y la protagonista es una tía haciendo Star Wars y no sale con las tetas ahí al viento y no sé o sea como sois de verdad sois asquerosos tío sois asquerosos o sea todo en este juego todo lo que he probado en cuatro horas prácticamente me parece de puta madre o sea no es no es un shooter de la hostia no es el sigilo no sé qué ahí estoy con el abierto no sé o sea hace muchísimas muchísimas cosas y las hace todas muy bien salvo el sigilo en mi opinión sigilo de hecho lo van a corregir lógicamente sí lo van a corregir venga ahora empezamos con Julio ahí estamos lo han dicho que lo van a corregir y básicamente un un terminar de forma fulminante va a ser un poco ahí como te sacan de la zona en la que estás y tal pero es que da igual o sea en cuanto empiezas a manejar un poco a Nyx y sabes un poco qué puedes hacer cómo puedes lanzar al bicho para que ataque a alguien y tú le o sea porque una cosa es que te vean y se acaba la misión y otra que tú puedas pillar a alguien darle de hostias irte para otro lado o sea que tú puedes cargarte a todo Dios si quieres mientras no se lo sé sí si puedes además entretenerle ahí con el bicho claro claro o le atacas con el bicho cuando está ahí le zumbas yo no lo he visto mal o sea al principio sí de hecho estuve a punto de dejar de jugar una misión de sigilo pero cuando le pillas el rollo a Nyx mola y ya digo que me parece bastante injusto que se metan con este juego porque o sea técnicamente es espectacular o sea a nivel de producción doblaje actores etcétera y hace muchísimas cosas y las hace muy bien entonces no sé y a mí Star Wars me la suda de lo más grande y sí 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 es que me da un poco de Star Wars quizá lo mejor por eso me gusta pues hay gente que es como no no Star Wars tiene que ser esto y lo otro y pues ha sido pues ahí fíjate yo o sea yo creo que iba a arrasar bastante y más si el juego era bueno como es y tal o sea yo no sé lo que ha debido hacer esta gente con Star Wars que por lo que veo la saga está un poco en el en la lona o sea para que un juego de Star Wars simplemente por Star Wars eso me lo dices hace 10 años cualquier juego de Star Wars por ser Star Wars vendía la de Dios pero pero que ha pasado con el Jedi Fallen Order este o sea como ha funcionado el 2 porque ya pero este juego es un juego muy o sea es más particular es un juego con mecánicas que a la gente no le termina de entrar y ojo y también te digo que eso no le importa o sea salió y no le entró no le importó a nadie o sea es un juego que salió por la puerta de atrás mientras que Star Wars ha salido quitando bucón relativamente despejado entre comillas por así decirlo y y encima es un género joder que gusta a la gente o sea es un juego o sea es un género mainstream por así decirlo entonces pero bueno en fin ya te digo estoy bastante contigo me parece que es un gran juego o sea no sobresaliente pero sí muy notable muy muy bueno la gente no no termina de entrarle por la razón que sea lo que hay a ver que y para mí es lo mejor que ha hecho Ubi en los últimos años sí 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 a mí me parece o sea tampoco voy a decir impecable porque tiene cositas pero me parece que está muy guay está muy 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 bien pero bueno en fin venga más cositas más cositas ahora no tengo mis cosas a ver esto también he jugado muy poco poquísimo 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 pero bueno hay que comentarlo a ver estuve probando a Kimbot a ver espérate que lo ponga vamos a ver no me deja no me deja deja a ver joder macho estoy pegando bien con esto casi me caigo para atrás voy yo más lento o la Steam Deck tío que está aquí sufriendo la perra ahora bueno a Kimbot el rachet el rachet ancla que dijo Aurea es un rachet es un rachet es un rachet tal cual no tiene por qué ser malo eso pero bueno lo he encontrado facilito al menos el principio he jugado habré jugado una hora realmente el tutorial básicamente un poquito más un poquito más avanzó un poquito más pero bueno tengo que darle me ha gustado lo de los hackeos que cada vez te sale un minijuego eso mola mucho eso mola mucho es un rachet es un rachet le falta un poco el carisma evidentemente porque el protagonista es un trozo de metal con dos faros de Seat Ibiza bueno tampoco es que rachet han desobrado de eso no pero Ratchet & Clank tiene sus cositas esto es que no es sí pero el shift yo he de decir que el shift o sea el robotito que va ahí me hace gracia me hace bastante gracia los comentarios son bastante jocosillos de hecho el sentido del humor que tienen me parece incluso mejor que Ratchet que es lo único que supera a ver es que eres tú lo del sentido del humor y tal bueno la cosa tuya no estamos venga va que broma como digo un rachet facilito facilito lo estoy jugando en difícil y me está pareciendo muy fácil que Ratchet no era tan 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 fácil y me ha llamado la atención porque buscando buscando un vídeo con un gameplay en YouTube había un YouTuber no sé si muy famoso o no pero bueno tenía su audiencia que el el thumbnail este la miniatura del YouTube tenía Ratchet con pistolas es como que pasa que en Ratchet estaban con salchichones o que en serio es como tú eres o sea mola bastante la gente esa que no tiene la gente acabo de empezar a jugar me estoy entrenando ahora la consola en directo pero que no tiene la gente ni puta idea es que es así que Ratchet es un juego de plataformas es un juego de acción con plataformas de hecho para mí Akinbot tiene casi más plataformas o sea más plataformas que acción mientras que Ratchet se dispino por las armas básicamente claro es que es un shooter en tercera persona prácticamente pero Ratchet con pistolas menos mal que tenemos youtubers que saben muy bien de lo que hablan correcto no son que grande bueno y voy a terminar termino ya termino ya a ver voy a terminar pero termina si te vas tiene pinta de eso pero me voy pero luego ya me voy a ver me voy a otro barrio no venga voy a terminar con esto que por desgracia he podido jugar muy poco mucho menos de lo que me gustaría pero es que hemos convenido Mario y yo como siempre jugarlo en cooperativo y más ni menos que ojo eh este este torpeo loco que marido esto es el principio del juego prácticamente que es lo que he jugado he jugado bueno supongo que lo comentaréis la semana pasada no ah no en Bargate ah no lo sabía bien bueno que me parece esto que me parece una pasada para mi serio candidato a o sea lo de Gotty y tal me da igual pero de los juegos de los mejores juegos de acción que ha salido no solo pero últimamente pero con diferencia te diría es una sacada de rabo esto vamos es que es el rollo es o sea no hace nada nuevo correcto pero tiene alguna cosita tiene alguna cosita nueva o sea alguna mecánica a ver las contras y tal que es un ratchet con pistola vamos esto esto es la hostia o sea es lo que te digo no hace nada especialmente pero sabes que esto una play 4 no podría moverlo que tiene un detalle y una cosa es una y a nivel de control a nivel de control es perfecto o sea es impecable es una cosa es que hay un no sé no sé tiene ahí una magia tío que yo digo que he jugado para 3 que tú le vas a gozar esto como un gorrito estamos hablando de Stainmarine 2 que todavía no es verdad es verdad es verdad yo he puesto ahí la imagen y están diciendo por ahí este pide PS5 Pro el que la pide soy yo que la quiero para mí no o sea esto lo jugabas en modo rendimiento y vamos por ahí he leído que pegaba ahí alguna rascada y tal no sé en la primera misión es decir una comparativa y le saca ahí 10 frames o así un frame y medio más o menos más o menos la verdad es que me gusta me gusta mucho el juego pero no me va a comprar series X para jugar a esto no ha habido quejas a nivel técnico yo he leído por ahí que sí pero dicen que la versión de Play que además es curioso porque yo debo tener muy buena suerte según qué cosas y malas en otra pero yo con este juego quitando alguna cosita tal y cual yo no he tenido mayor problema y lo juego en Play o sea pero vamos sí que dicen que van a sacar parche y demás para la versión de Play para mejorarlo y tal más todavía con lo cual guay el PC ha salido de puta madre la verdad yo estoy intentando a ver si si no tienes una Steam Deck como yo como el Star Wars Outlaws está diciendo por ahí Enrique entre 10 y 15 frames el qué el mejor la Series X es que sois unos flipados tío en fin yo ya digo que lo he jugado mira os coméis el anuncio también lo que haga falta yo he jugado pues eso la primera hora prácticamente no he tenido ningún salto ninguna cosa pero bueno el que no lo haya probado el que no haya jugado al uno o sea esto es un shooter en tercera persona con hostias contras unos rebaños de alienígenas absurdos que te atacan armas granadas mierda o sea esto es una maravilla tío esto es una pasada que además nos estás diciendo las cosas para mí que más molan bueno tiene muchas para empezar para empezar a mí me encanta que haya todavía algunos además este mola porque es un es un equipo digamos doble A o sea este teóricamente debería ser un juego doble A y es un juego triple A pero total y absoluto y digo el tema de los motores gráficos que este es el Swan Engine que es suyo es propiedad suya que es algo que a mí me encanta que todavía haya compañías que porque claro yo creo que de aquí a poco tiempo a Real Engine lo van a hasta en la sopa esto es un poco es un poco de evolución del que tenía World War Z Aftermath eso es si es el mismo motor es la misma gente pero es que no tiene que ver no claro a ver World War Z Aftermath estaba hecho en PS4 en PS5 le metieron un parchecito para que se moviera mejor y tal pero realmente no era yo no juego de PS5 sí pero vamos a lo que iba materia jugable a mí lo que lo que más me gusta es que o sea te da un montón de opciones para o sea como jugador para que tú juegues como te dé la gana ¿te gusta parrear? puedes jugar todo el rato a parrear que pasas de parrear como yo y prefieres esquivar pues te pones a esquivar que te gustan los Gears of War pues puede ser prácticamente un Gears of War salvo algunas veces que ya hay tanta gente tanta gente que se convierte en un hack and slash o sea es una cosa es una cosa acojonante luego han metido las ejecuciones tipo Doom que además por cierto juegos ultra gore como se puede ver o sea hay Xander y gore a saco todo el rato y una de las cosas que a mí más me molan con diferencia es el tema de las oleadas o sea tipo Days Gone o tipo Exoprimal que de repente ves pero es que son chorros son chorros de enemigos pero es que son pero como si abrieran un grifo y empiezan a caer y a caer les empieza o sea es un me parece una cosa acojonante y luego me mola que hayan apostado por el tema o sea no es que llegue a ser pasillero 100% tal pero si escenarios bastante pequeños algo que me encanta porque no pasa nada por hacer juegos de este estilo joder que no pasa y además el nivel de detalle y el es acojonante y el como decirlo el estilo artístico en un mundo abierto no puedes mantener este nivel claro está muy el decorado está muy bien pensado muy bien planteado para que tenga su cosita pero para mí lo más importante es el ritmo de juego es muy difícil crear un juego de mundo abierto de este estilo con un ritmo de juego o sea que más o menos ese todo el rato alto y de vez en cuando con picos es prácticamente imposible o sea es que es así de sencillo y este claro porque cada objeto cada arma no mira aquí te dan una granada hostia ya sé que va a pasar esto o sea es que está muy bien hecho tío está muy bien hecho mira que hostia le mete a la planta mira toma venga para adentro hombre adiós es una maravilla esto pasa de juego cooperativo para 3 creo ¿no? sí para 3 toda la campaña más unas cuantas misiones adicionales sí porque tiene el modo campaña y luego tiene un par de modos más en plan pues eso como operaciones especiales sí que será pues un rollo como la Termaz también que podías hacer misiones como para hordas lo que también he visto Lazaro es que este en cooperativo en difícil es súper chungo decían que en campaña en solitario en difícil es complicadete pero pasable pero que en multi prepárate yo supongo que multiplicarán el nivel de enemigos por cada por cada jugador que haya pero hay pero hay cuatro niveles hay cuatro niveles yo lo empecé a jugar en nivel 3 y ya me me fundieron un par de veces al final en la horda esa de la primera misión hasta que le pide un poco el rollo o sea el nivel 4 no no quiero ni probarlo sí sí claro lo que no sé bueno porque he visto o sea después de la primera misión cuando llegas a la nave y ya ahí puedes ya invitar a colegas y jugar en multijugador o sea hay algún tipo de evolución del personaje puedes ir desbloqueando cosas sí no sí sí va a ser bloqueando aparte de que hay varias clases las clases ese es el rollo tiene su árbol de evolución y de progresión es que claro o sea en Aftermath estaba muy guay el tema de desbloquear habilidades y tal y nuevas armas entonces supongo que lo habrán hecho aquí y lo puedes equipar y tal o sea tiene editor de personajes pero bueno eso para mí es un par de clases lo de las clases además que tienes que sobre todo en niveles de dificultad así altos también he leído por ahí que tienes que elegir muy bien la combinación de clases y jugar muy bien las bazas de cada clase para avanzar porque si no están muertos esto es una maravilla es una barbaridad de juego que ha pasado o sea que nadie esperaba nada salvo los que jugamos al original porque el original era muy bueno pero no le importó a nadie la verdad el Space Marine me parece un juegazo pero esto es una cosa es increíble es lo que debería haber sido o sea es que tampoco quiero decir que es un war porque la gente piensa que es útil aquí puedes hacer todo el rato insisto puedes jugar cuerpo a cuerpo y además bien o sea con ejecuciones y con combos más o menos currados lo del tiro bueno los jefes finales que también molan un huevo entonces es una cosa es que tiene todas las mierdas que te puedas imaginar gran doblaje por cierto es que está hasta doblado es que sí 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 es que está guay está muy guay pero bueno ¿Aureal? sí no si estaba ya en lazo ya lo comento mis impresiones de él es que esto se te cae en los palos de sombrajo esto es una pasada lo que he comentado es que hay muchas cosas yo juego en la dificultad alta y ya dices joder me estoy abriendo pasos soy un maquinón pero cuando hay momentos que están besados para eso de hordas que te superan por completo que se te ponen aquí y dices pues igual no puedo con todo y que precisamente la sensación que quieren provocar de que estás luchando contra un enemigo gargantujesco gigante y no que te supera absolutamente y además toda la escala del mundo este de Warhammer 40.000 que se presta mucho a eso a todo muy opresivo todo muy grandioso muy decadente escenario gigante conflictos que no que te superan es una es una pasada y ya simplemente apuntar en todo lo que habéis dicho que que esto por fin sabe a 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 avanzar vamos a poner la horda esta que es la horda la primera misión cuando tienes que dar ahí al botoncito que mola tirar granadas que explotan no sé cuántos y da igual que viene el juego falso y por cierto alguien de nosotros pilota o le interesa lo más mínimo Warhammer 40.000 y esas cosas porque yo no tengo ni idea de nada me está entrando también el gusanillo pero es una cosa tan desbordante esto es que yo no o sea yo no tengo no tengo ni idea pero en su día a mi hermano mi hermano se encaprichó del del cruzada estelar este que era como una versión de juego de mesa sencillito de Warhammer y me moló mucho el planteamiento y nos gustó también mucho el cruzada estelar de Amstas CPC en su día que era un XCOM descarado y ahí yo creo que le cogí cariño a todo el universo este aunque este ese trato así como de iglesia de 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 chalaos y de de el ciber el ciber pastor y su puta madre que hay unos nombres súper como eclesiásticos el emperador es que es un cadáver corrupto y los estos son los ultramarines tío que lo mismo te matan una alienígena que te traen una lata de atún adobo está el titus ahí que más te pongo guapa tengo aquí un salami mira es una cosa te lo corto aquí con el cuchillo se hiciera rrrrrrr te lo pongo más finito venga los ultramarinos tío ay madre pues pues eso que yo warhammer de hecho solo conozco una persona que está un poquito metida en esto que lo dije el otro día que es jose raez que le flipa esta mierda pero es que no o sea es que claro o sea lo iba a haber dicho antes hemos hablado de gears of war en plan joder claro los personajes se parecen pero coño si warhammer tiene más años que el fuego o sea si alguien se ha copiado de alguien es gears of war de los personajes estos de warhammer pero bueno en fin en fin a ver Aureal hablando ahí en el chat que de vista protestante las facciones o sea como el rollo ahí de como ese ese clero el ciberclero de los ultramarinos tío que se me ha hecho una rara don Aureal empalmando con empalmando con esto pues voy a ir rapidito porque solo solo bueno esta ya la jugué en verano de los Southlights que tengo acumulados Steel Rising que creo que lo comentaste tú Sergio en su día que está bien este Spider esto que 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 su eslogan podría ser no es gran cosa pero está bien todos los juegos que hacen son así entretiene si no y este me gustaba sobre todo por la ambientación de la revolución francesa y el rollo de los autómatas pero que pasa lo estaba jugando en PS5 y llegó un punto en que tenía que hablar con un personaje para avanzar y se bugueó no se bugueó y tenía que empezar otra vez la partida porque no han tenido a bien pagar el parche para arreglarlo así que dije chao chao se acabó madre mía así que a mí me gustó este juego o sea me gustó en cuanto empecé a jugar algo que era un poquito más o sea es muy ortopédico eso es así el control y el movimiento y tal es uff es que claro juegas a Life of Pi que no dejas de ser ortopédico porque es lo que es porque es un Souls descarado y le das 20 millones de vueltas a esto claro y a nivel técnico que en ambos casos los jugué en Steam Deck primero pero este salió antes sí, sí, sí salió antes salió pues un año y medio dos años antes a lo mejor año y medio pero a ver es que es como mucho más ágil Life of Pi y es yo creo que un poco lo que no me gusta de esto que es como muy ortopédico pero bueno es que le jugué hace mil años y tampoco me acuerdo muy bien pero recuerdo que era un Souls que estaba bien sin más como a mí tampoco me entusiasma ese tipo de juegos si es muy bueno bien pero si no dije que voy a jugar a esto tenía cosas guays o sea la historia esta así alternativa de las marionetas y de quien las hace eso tenía su cosita la verdad que técnicamente como lo empecé en Steam Deck dejé de jugarlo porque era un poquito me movía un poquito regulante pero bueno en fin más cosas un solo con Terelu Campos están diciendo por ahí por ahí por ahí pues eso sería todo no no es todo aquí mi gatete me está me está invadiendo a ver Don Galleta ay no perdona perdona que se me ha pasado uno perdón que se me ha pasado uno que se me ha pasado uno luego dicen de mí digo jude la Oreal estaba yo también la pastilla super mario wonder eso que la juega en una tienda hijo de puta ha ido un colegio y se la ha quitado un chaval hay que ser hijo de puta te lo digo de verdad en mi switch que tiene todavía el plastiquito sí señor que tal pero una pregunta tú cuando juegas juegas con guantes o algo así si no te queman las manos como los vampiros tú tienes algo de Nintendo es muy jodido ¿no? simplemente que quería me venía bien la consola cuando me he ido de vacaciones y ya está no hay otra le quita hasta importancia a la consola y dice si fue la vacación no, no si es que tampoco bueno es verdad que últimamente está para jugar a esto y al Zelda y ya está pero bueno eso es mi punto de vista no Nintendero hombre pero en eso estamos yo creo que estamos más o menos de acuerdo pero siguen saliendo o sea el catálogo que tiene Switch ojo cuidado o sea si habiendo juegazos claro por cantidad no será por cantidad claro no sé cantidad guay te metes ahí a la store te compras el juego de acariciar al perro de acariciar al toro ya está al cangrejo luego vamos con Astrobot que Astrobot es que ha dado para muchos bueno esperan dentro de lo que ha sucedido con eso ¿qué tal esta mierda Aureal? con Aureal sí, sí, sí sí, sí que os voy por las ramas pues está bien el jueguito no está mal no está mal no está mal está en el video es como de como la gente que dice de plataforma es un juego de plataforma como mejor de eso como tus botas no te jode que es esa edición de plataforma en fin está bien está bien el único que te hace decir esto es que sí veas que a Sergi ahí removiéndose no, no, no ¿qué quieres que te diga? si es que a ver porque está bien malo regular pero está bien no es mi género y he estado jugando otras cosas en la consola y he estado jugando más otras consolas tampoco te voy a engañar pero a ver que yo no que también te digo que yo no soy Miyamoto es como si la quemas es un ratchet sin pistolas dicen por eso no pero a ver ya fuera de coñas la consola que no voy a decir desde cuándo la tengo porque entonces tendría que explicar cuánto tiempo la has tenido sin usarla que has tenido que cambiarle la batería porque no se ha cargado en tanto tiempo que se has tenido que cambiar casi no muy peor casi sin sacarla de la caja que no la verdad es que la consola está está bien o sea yo la he probado cuando la probé en su día en juegos sobre todo en monitor en monitor no se defiende muy bien pero en la tele sí que sí que es bastante competente y luego pues lo que hemos hablado aquí muchísimas veces que hay juegos que de puta madre hay otros que se ven los dientes de sierra y todo los mandos me parecen la polla la verdad los los joycons hasta que empiezan a fallar sí esperemos que no tranquilo a mí no me va a pasar eso solo fallan con mucho uso ¿no? entonces no lo dije en su momento el que tenga este juego y tenga estos mandos por dios que lo pruebe porque está perfecto o sea no sé si está ideado o ha coincidido pero se puede jugar con un mando de super nintendo perfectamente y hacer absolutamente todo con este juego y eso le da un rollito hombre de hecho es bastante más recomendable que jugar con los joycons que a mí a eso de que no pero te quiero decir que o sea que puedes jugar como si fuera super mario world de super nintendo pues claro como este que es muy guay te he hecho mejor o sea es la mejor opción yo cuando he jugado conectado a la tele y tal he jugado con este mando que es una maravilla pero bueno no me lo llegué a terminar tío soy una patata podrida lo dejé ahí a medio camino pero bueno este me gustó mucho a ti galleta este le jugaste bien me flipo tío es la polla es el juego muy bueno de mario 2D hacía vamos no sé cuánto tiempo que no me gustaba tanto es igual que yo años pero muchos años sí 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 claro muchísimos años pero tío al final al final a ver voy a hacer ahí un poco de abuelo cebolleta me parece acojonante que esto ya no se acuerde la gente y y y la la próxima temporada de fortnite siga copando portadas claro y el tiempo de los chavales sabes que es como mi cagón mi puta madre tío nada que hacer falta aquí el audio que solo han doblado a las voces a las flores ahí diciendo os llamo la bienvenida a mí me flipa lo de las flores tío yo no sé qué tenéis con las flores nada se desactivan y ya está hay una opción para desactivar porque la gente le molestaba que las flores estuviese todo el rato que manda huevos es que tronco si mola mucho silencio está claro que tenemos ahí pues dicen que por aquí arriba lo mejor y no sé qué y ahí no está escondida eso eso está bien hombre tenemos gustos totalmente diferentes por lo demás tú lo que viene siendo la felicidad la alegría ya no sé eso de relacionar o sea causa-efecto florecitas alegría no sé yo lo digo por las coñitas porque están como parlanchinas ya ya las coñas esas de mierda como la ahora ya sí Aureal no te has dejado cuatro más de switch que tienes por el escondidor no no eso lo voy a ir notificando para joder que calidad qué calidad en fin a ver Don Galleta nada lo mío va a ser hiper rápido porque son tres juegos que no le importan a nadie como casi siempre ah bueno claro que normalmente por eso he reculado porque he dicho bueno son tres juegos en total el precio esto es como el precio justo pues poquísimo no llega a los 15 euros no llega los tres los tres en total claro claro a eso me refiero oye podemos instaurar podemos instaurar el precio justo cada vez que vaya a decir los juegos a los que ha jugado cada semana Carlos oye eso está guay nosotros tres decimos una cifra del total de lo que han costado en realidad bien yo lo he divertido y pasa que hay que ir al fin porque vamos a decir todos uno con treinta uno con cuarenta se va a decidir en céntimos o sea eso es claro y yo creo que el 90% de las ocasiones no pasará de diez euros por supuesto el total me gusta que me conozcáis hombre vamos a ver ya no casi casi no nos acordábamos de ti pero las cosas malas las seguimos recordando las tenemos correctas el tío bueno pues este además este es novedad o sea porque siempre mis juegos es verdad que son un poco más de fondo de armario pero este salió el 30 de agosto prácticamente de fondo de armario pero de de cuarto de baño de Ikea de los bajos fondos de la sección outlet de Ikea si si mira lo voy poniendo ya para que vaya entrando por los ojos venga y los píxeles venga y los píxeles venga venga caritas caritas progresión progresión de primera se ve bastante currado o sea para nada genérico verdad esto es un juegazo que te cajas bueno bueno esto es un juegazo lo digo en serio bueno como se llama esta mierda megaloot megaloot dios tía con el nombre me tienes me tienes estoy in es un roguelike procedural pixelar sin progresión porque es verdad lo de antes era la clase no tiene progresión si te matan empiezas de cero totalmente a tomar por culo bueno hay un cofre en el que te puedes guardar alguna cosilla pero en fin es bastante arcaico en ese sentido creo que el programador no sabía hacer partidas guardadas y entonces dijo bueno pues que sea pero yo creo que este tipo de juegos cogen un como una urna y meten un montón de papeles de permadez roguelike no sé qué loot tal y dicen a ver que va a tener nuestro juego puede sacar cuatro papeles correcto luego la IA luego la IA te lo confecciona ya tienes ya tienes mega loot tienes un mega loot muy bien está cojonudo es un dungeon crawler como un video sinvergüenza me da cabrón esta puta mierda la vas a comprar con cualquier otra cosa es un dungeon crawler por 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 plantas pero se llama mega loot porque la gracia del juego más que en los combates y demás es la gestión del inventario ahí es donde está espera espera o sea tiene dungeon crawler ¿no? sí roguelike sí loot gestión sí y looteo todo eso es en un mismo juego todo eso por 9,95 euros este es el caro de los tres me parece como nueve euros más de lo que pagaría muy borracho no, 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 no de verdad o sea es una pasada no he jugado mucho he jugado poquillo qué raro ¿por qué será? mi última partida duró duró más de una hora y fue una pasada súper épica y dicen que a partir de la planta 60 la cosa se pone súper loca yo todavía no he pasado de la 20 así que bueno que has dicho que lo importante del juego es la gestión del inventario sí porque tú cada vez que resuelves cada vez que resuelves un combate vas ganando dinero vas ganando dinero y entonces te tienes que ir haciendo como veis en este pantallazo te tienes que ir haciendo pues tu build del personaje esto es lo que el personaje a ver aquí a la izquierda tiene equipado y esto es todo lo que tú tienes encima pero ¿qué pasa? que hay enfrentamientos en sí que te obligan a cambiar el set y entonces pues tienes que jugar con el espacio limitado de tu inventario con el mercado voy a tardar menos que bueno menos que Aureal no porque ha sido muy breve pero menos que Sergio y Lázaro no es por tardar es porque esto es que esto es una putísima mierda es que se nos ha olvidado hay que callarse cuando Carlos saca una mierda hay que callarse para que suelte lo más rápidamente posible y ya está es la polla lo digo en serio o sea darle un tiento seguramente lo pondrán en el Game Pass en un par de veces está súper chulo de verdad sí, sí yo estoy deseando darle un tiento no me quiero meter ahora en Steam pero de verdad tiene que tener miles y cientos de miles de críticas positivas seguro mira dice mi primo a mí me está llamando yo sé que te voy a llamar cabrón te voy a llamar pero para ¿quién ha dicho eso? mi primo mi primo el loco de tu primo voy a llamar bueno el segundo juego al que he jugado lo estoy jugando con Alejandro Sergio por fin le he convencido para volver a nuestras aventuras y se llama We Were Here Together puede que os suene porque ya jugamos a la cuarta parte al We Were Here Forever pero este es el Together es el tercero nosotros hemos empezado la saga por el cuarto porque la conocimos hace poco y es un juego en primera persona de puzzles cooperativo lo que mola pues que solo te puedes comunicar con el walkie talkie y no puedes resolver los puzzles si no tienes el punto de vista de los dos entonces los puzzles están muy currados lo digo en serio está esto lo metieron en Playstation Plus hace relativamente poco o algo así es que me suena mucho si no este el cuarto yo creo que sí creo recordar que sí me suena bastante pero el rollo del cooperativo y tal es que no sé por qué pero no sé no sé a lo mejor lo vi un día buscando algo cooperativo y tal pero me sonaba que estaba por ahí yo os lo digo en serio obviamente pues eso es un juego de puzzle en primera persona no es mucho más pero si te gusta el género os digo que yo vamos juego muchos juegos de puzzle este es una pasada o sea cada puzzle está cada puzzle está súper currado el hecho de que sea cooperativo lo hace muy único y además eso que después aunque los gráficos son cartoon y así sencillote son cartón son piedras mira mira avaliable avaliable en Steam avaliable han dejado hueco ahí para un montón de plataformas ah vale entonces ya sé yo creo que ya sé lo que vi en algún en algún Steam pollas fest de estos de demos que sacan demos a lo loco yo creo que lo habían metido y lo habían destacado pero yo creo que el cuarto es lo que te digo el forever sí que creo que está en play y de verdad a quien le gustan los juegos de puzzle y queda jugar con un colega o con el novio o con la novia está ya masculando y no me diga no me lo diga no se llamará for ever y ahí como haciendo el truqui de los cuatro claro claro se lo mandará a mi primo que es el que ha hecho el juego y seguro que le gusta posiblemente perfecto ¿qué te parece hasta ahora la selección aureal del galleta? pues en su línea muy bien todo la verdad es que es que o sea nos quejamos pero siempre necesitamos a alguien que juegue a las mierdas que no está para darle un puntillo claro es que si no que nosotros vamos a hacer todo muy mainstream en Hadouken mainstream entonces necesitamos a alguien pues el David Lynch de los videojuegos ¿quién de nosotros tres iba a jugar lo que está ahora en pantalla? pues uno esto es esto es mi actual cookie clicker esto es mi actual cookie clicker en la primera partida le eché seis horas seguidas sin parar y me tuve que bueno y me iba de viaje o sea tuve que dejarlo porque Eva estaba en plan en la puerta que perdemos el tren que no sé qué o sea en fin por eso tuve que es un cookie clicker pero en el que hay que pensar un pelín o sea es como un un girito ¿sabes? de tuerca porque bueno al final va de hacer fábricas y es muy importante el layout porque una máquina que pones en un sitio altera las que tiene alrededor y entonces tienes que pensarte muy bien el esquema el layout de tu de tu fábrica particular cada vez te piden más recursos y más recursos y más recursos y aparte como veis aquí en la parte izquierda el protagonista que eres tú una persona que estás jugando al juego y una pregunta espera antes de nada el fondo blanco ¿a qué se debe? ¿que no tenían más recursos? ¿o cómo va? porque es un limbo porque hombre a mí me ha encantado a mí me ha encantado lo de este fondo y uno de los claims del juego ponía face the darkness y dices joder bueno le baje el brillo face the darkness su puta madre pero por la materia oscura que es lo que estás picando no pero el fondo blanco tiene sentido y es porque estáis viendo fábricas muy pequeñitas muy iniciales pero cuando llevas unas cuantas horas en el juego montas el pifostio de la vida y como le metas mucha mierda en pantalla pues no te enteras bueno mira aquí estoy viendo un poquito más pues no si pones arbolitos y un laguito y tal te lo cargas o sea la cuestión es que sea como un tablero de damas iba a decir ajedrez pero eso es tirarlo demasiado por lo alto y después tiene su lore o sea a lo largo del juego wow tú y un colega habláis y es como hostia pero ¿qué estoy haciendo? mira le doy aquí con el dedito y hace plop y en otro ostras no sé qué yo al poco de empezar lo desactive porque me parecía demasiado hasta para mí pero pero se llama 64 lo destaca para algo y luego lo desestima diciendo es que esto no me lo zampo no me lo zampo ni yo claro pero a lo mejor algún friki que hay por ahí que sea más friki que yo pues a lo mejor le gusta pero eso de que se llame 64 y el icono sea como el logo de Gamecube que os parece es un canteo eso hostia pues no lo había pensado joder macho madre esta roba policía esta roba policía efectivamente nada es un juegazo gente si alguno de los de aquí os picasteis con el cookie picker que seguro que alguno lo hizo os lo recomiendo este 64 y además este sí que cuesta dos pavos dos pavos y medio bueno me parece como pagas dinero por estas pedazos de mierda me lo recomendó un compañero de trabajo que yo creo que le cae como efectivamente pero sí sí la verdad es que está guapo qué maravilla muy bien muy bien ya no hay más ¿no? nada nada ya he terminado hay tiempo récord además qué asco tío madre del amor me acabo de acordar el señor lobo que me he puesto a decir que me había puesto el Ubisoft Plus Premium no sé qué para jugar al Outlaw pero píllatelo en PS5 y ya está entonces me he puesto la camiseta para decirle esto el dinero me da así que nada si quieres señor lobo yo te acepto los 70 eurazos que cuesta el juego y lo juego en tu honor yo lo dije la semana pasada Lázaro que el Outlaws este me llama la atención pero como es muy carete me puse a jugar el Assassin's Creed Black Flag que más o menos tienen las mismas mecánicas sí es lo mismo le falta un poquito el el monete el monete el monete que yo a ver yo como los juegos de Ubisoft en unos 26 días pues los bajan a 1199 pues lo pillaré o se lo regalarán con el Plus con los cereales con lo que sea así que jugaré madre mía chaval en fin a ver si me espabilo estoy un poco cao después de tanta tanta mierda ha sido mucho mucho cookie clicker ha sido se me ha hecho eterno increíble se me ha hecho eterno ¿qué duración habías estimado Sergio? ¿qué había visto? yo la mantengo 2.45 a ver no hay mucha actualidad bueno salvo que se ha conocido hace un ratito vamos rápido es que tenemos un ojo bastante guaper Apple está presentando el iPhone 16 desde hace 35 minutos estamos aquí pasando me quita el sueño eso me quita el sueño eso te iba a decir ya bueno quiero decir entre cookie clicker y eso por ahí andamos quiero decir que estamos haciendo el programa un día antes de que se presente PlayStation 5 Pro y en medio del este de la presentación de Apple lo estamos haciendo muy bien también te digo Cerny tampoco es que sea lo más entretenido del mundo a ver no ya te digo yo pero moló moló la presentación de Play 5 porque la que hizo en el developer te moló porque eres un puto Sonia no 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 moló porque porque es como si como si como si la presentación de primera lo hubiéramos visto con unas gafas que lo viéramos todo así deforme y luego cuando empezaron a decir ah mira con esto era esto y tal y cual o sea que el rollo es que van a ser o sea lo que van a enseñar no vamos a quedar todos así con el culo torcido diciendo que ha pasado pero luego ya verás ya verás qué divertido no sé si me habéis entendido pero la verdad es que me la suda adelante cuéntanos tu historia madre mía en fin nada rapidito además como que entre la china te ha faltado decir traedme la berenjena yo voy rapidito Aureal tú no te preocupes que ya sabes que yo soy rápido menos el tema astrobot que hay que preguntar más yo os tengo que preguntar para ver si me estoy volviendo loco yo o cómo va esto pero bueno en fin primero space marine ya lo he dicho juega ral space marine 2 recomendado encarecidamente para los que les guste en acción siguiente don lazarin este para ti a ver marvel vs capcom fighting collection ole retaíla de 6 juegas rales de lucha yo no he tenido oportunidad de ponerlo todavía pero lo haré bien bien por el power stone sobre todo no lazarin claro como está incluido como está incluido está ese y el sonson y el higemaru también joder que grande pero bueno en fin para los que conozcan pues más o menos la saga x-men children of the atom marvel super heroes x-men vs street fighter marvel super heroes vs street fighter y luego para mi los mejores marvel vs capcom 1 y 2 y luego ojo cuidado el 2 y no menos el 2 es una cosa acojonante yo creo de los saltos más grandes que ha habido en una saga de lucha con bastante diferencia diría yo en todo cambios jugables de 2 a 3 en cuanto a tag team escenarios en 3D la cantidad de personajes que era una cosa además que los personajes que habían sacado de capcom ahí del olvido de estas son son si no recuerdo mal yo creo que sí y estaba que estaba Claire no de allí 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 estaba la de dios había 5 yo creo había 50 y tanto no se contaba pero era como si sigue siendo un juego de naomi muy buscado y muy caro bueno eso como a pesar de que pueda piratear naomi con un cable de red y un poco más colección más o menos estándar juego online para todos con rollback y esas cosas ¿qué más tiene? ¿sólo tiene los versus de capcom? ¿o sea de marvel? ¿o tiene alguna cosa más? sí tiene los que te he dicho más de punish que eso ahora lo comento esto de aquí estos juegos de lucha pues eso modo online para todos además funciona más o menos bien a menos por lo que yo he visto muy fluido y demás partidas más pinzado si lo tengo aquí es que no me entero chaval yo si quieres te pincho te pincho a esta señora que está contando los nuevos cascos del iphone van a ser blancos sorpresa en fin ¿y qué más puedo decir? que los juegos o sea todos y cada uno de ellos incluyendo el primero el de los X-Men o sea desde el punto de vista técnico me sigue pareciendo una cosa impresionante para un juego X-Men tenía una banda sonora flipas pero flipas no, no lo digo totalmente en serio la banda sonora del escenario de Omega Red es increíble o sea de vez en cuando me viene a la mente y me acuerdo Marvel Super Heroes para mí es de lo mejor sí, sí pero es que incluso los primeros te pones el primero y técnicamente mira que ha pasado 30 años de la asunto y tal sigue siendo una cosa algo acojonante al menos desde mi punto de vista o sea no sé qué ha pasado con los juegos iba a ser de lucha pero con los juegos 2D ahora mismo que para mí siguen siendo mejor los antiguos eso es como el anime para mí el anime sigue siendo mejor el de los 90 que el actual es que hostia ta cual te lo digo ta cual ta cual lo siento temas de soluciones y demás hablando de pixel art y esas cosas el otro día no me acordaba de la pinta que tenía el RPG de Samurai Shodown que sacaron en Neo Geo CD y en Twitter alguien que había puesto varias capturas y fue como ya o sea tiene una pinta ese juego que flipas es precioso ahora que algún parche de estos de traducción porque no salió de Japón el juego realmente pero si había por ahí parches de Peñita que lo habían traducido y habrá que jugarlo porque es precioso es precioso ese juego pero bueno fijaos la importancia de de X-Men Marvel vs Capcom que la peli de la última de Deadpool y Lobezno que me han dicho que es buenísima porque es muy buena es cojuna y está hay guiños a cascos porros pues ves al Hugh Jackman haciendo un ataque del juego no en serio no sé si es el Berserker Barrage o Berserker Barrage pero no lo dice no grita el nombre de ataque pero sí sí en la primera pelea alucina yo he de decir que jamás entendí lo que decía no entendía nada de lo que decía pero me pasa contra los juegos de lucha Hadoken cuando lo vi dije ¿en serio? está difícil de Hadoken pero bueno en fin estoy por un lado y ojo ya termino The Punisher todos aquellos lo hemos dicho alguna vez todos aquellos que les gusten los beat'em up de la época lo digo porque no es un juego especialmente conocido para mí está al nivel de Cadillac Antinosaur Night of the Dawn o incluso por encima para mí es un juego de la mejor para mí está solo por debajo de Final Fight porque Final Fight fue la hostia en su día y por ahí está el segundo tercero cuarto por ahí está The Punisher es una cosa acojonante y tiene un montón de ataques de combos y de cositas que casi ningún juego de este rollo lleva Cadillac tenía también lo de arriba abajo y no sé que tenía cositas pero sí, sí es muy guay ese juego la verdad correcto para mí ultra ultra recomendable como el que tenemos que decir sí o sí el último juego que está jugando ahí a saco que es Astro Bot bueno, buscadlo vosotros estoy mirando aquí y hay cada purria de gameplay comentado que te salen de los primeros sí, porque está iba a poner el daño pero sale mucha caca y es que aquí hay que debatir primero explico un poquito lo que me ha parecido y luego debatimos porque es que me parece que lo que ha salido a posteriori de Astro Bot refleja un poco cómo está la industria de videojuego y demás e incluso la sociedad o sea, son unas cosas que yo no entiendo absolutamente nada para empezar es un comentario para alguien que por si no los alguien no lo sabe a mí me encantan los juegos de plataformas es uno de mis géneros favoritos bueno, iba a decir de siempre desde los tiempos de los 32-64 obviamente pero vamos me encanta ¿qué puedo decir de Astro Bot? pues que es un auténtico para mí es un juego sobresaliente o sea, ultra mega recomendable para cualquiera o sea, directamente para cualquiera para mí es de lo mejor que hay ahora mismo en el catálogo de Playstation 5 evidentemente va en gustos y ese tipo de cosas pero me parece que es un si no te gusta Astro Bot más o menos en función de tus gustos los juegos no te gustan demasiado en general ¿no? en general apenas radical o de vida por dentro a mí me gusta esa forma de verlo sí, sí lo digo de verdad o sea, es sinceramente o sea, a mí por ejemplo me parece incluso superior a Sackboy y Sackboy me gustó mucho o sea, me gustó mucho es cierto que no tiene el cooperativo porque Sackboy ojo cuidado también que es una local pero este el mismo que tiene el mismo que tiene este juego cómo está realizado es que tampoco quiero decir muchos spoilers porque ya sabes que la gracia que tiene el juego son los cameos que tienen eso es pero no solo eso o sea, me parece súper injusto por ejemplo que no se haya hablado demasiado de las habilidades que tiene Astro Bot que molan muchísimo o sea, son a ver, todo este tipo de juegos pues eso los Mario y tal tienen pues eso sus habilidades pero en este caso hay algunas que son buenísimas como por ejemplo convertirse en esponja no voy a decir mucho más para que no tal se convierte en esponja esa es una esponja y cuando absorbe agua se convierte en un bicho gigante con todo lo que eso conlleva y luego puede soltar agua y eso da pues eso da pie a nuevas mecánicas que la verdad es que están bastante bastante bien o sea, me parece que es la hostia otra cosa el control el control es Mario o sea, es un control perfecto o sea, es control pixel perfecto en ese sentido o sea, tú saltas y donde quieres ir vas básicamente o sea, es una cosa acojonante otra cosa el uso que sea que lo vea ahora el uso que se hace del DualSense que lo hemos hablado muchas veces otra vez es una pena que la inmensa mayoría de los desarrolladores necesitar de las compañías pasen olímpicamente de las funcionalidades de la vibración óptica y tal pero en este juego está hecho que te cagas está hecho que te cagas es cierto que el precio que hay que pagar ojo, cuidado que eso hay que decirlo es que el mando se te queda seco pero yo creo que yo no sé si llega a las dos horas y lo digo de verdad o sea, a las dos no lo sé pero por ahí debe estar pero vamos le añade le añade un puntito extra y luego lo que más me gusta del juego que es el tema de los escenarios y de las ¿cómo decirlo? de la variedad que ofrece cada uno de ellos es decir el mundo está dividido digamos en galaxias y cada uno en teoría hay la galaxia no sé qué la galaxia tal pero no son temáticas es decir aquí no hay un mundo desierto como el Mario que son todos los niveles más o menos de desierto todos los niveles más o menos de agua todos los niveles más o menos de fuego aquí no aquí son de su padre y de su madre y me parece que es un ejercicio de imaginación y creatividad que yo creo vamos pocas veces se ha visto en un juego de este estilo lo digo de verdad o sea, me parece una cosa de locos eso por un lado y luego está el tema técnico y como estáis viendo es un juego que a ver cómo decirlo no saca parece que no es muy allá parece que no es lo más importante y de hecho no lo es pero ojo, cuidado hay algunas veces que tienen unos pedazos gráficos y una cantidad de elementos en pantalla decorativos ornamentales y tal que se te cae vamos se te cae la mandíbula al suelo a mí me parece que si fusilar a Mario que si fusilar a Banjo ahora voy ahora voy ahora voy soy muy pesado o sea, de verdad que no disfrutáis de la vida o sea nada lo vuestro es la puta queja por la queja o sea, de verdad soy muy pesado tío, muy pesado correcto a jugar a lo que os guste disfrutad lo que podáis tío y ya está es que soy muy pesado de hecho lo hablé con mi primo el otro día tenemos un chat de Whatsapp y le mandé una captura en la que había 500 mensajes que no había leído digo es que me me amargan me amargan la vida tío es que solo había mensajes de quejas y de esto no sé qué pero de este juego y los robots mejor que Mario y venga y veía otra vez otra vez lo mismo y dije a eso voy a eso voy por partes a ver dicho lo cual para mí es un juego de sobresaliente es un juego de 9 pero no de 9 como puntúan las revistas que parece que no lo regalan o tal para mí un juego de 6 para mí es un gran juego para mí un juego de 9 es un juego de los que salen muy pocos al año y un juego de 10 pues son los juegos pues eso top top de históricos por así decirlo o sea me parece que es un juego brutal cosas que se le pueden achacar que para mí le separan del 10 y que hay que hilar fino porque son unas cosas que es un poco fácil pues puede ser también depende hay algunos niveles un poquito más así más tal pero si es un juego más o menos más o menos no bastante asequible pero es un juego corto no para mí no me parece que sea un juego corto tiene más o menos el mismo nivel o sea los mismos niveles que puede tener cualquier juego medio de este tipo y ya está es que es así estos juegos duran 30 horas no normalmente no la inmensa mayoría de los casos no es un juego que te durará pues depende de lo que quieras hacer 15 horas más o menos 12 lo que pasa es que otra cosa que he ido por ahí son los speedrunners por lo que veo todo el mundo parece que este juego le ha durado 8 horas pues yo llevo o sea yo llevo bastante y llevo 12 horas y todavía me he quedado una galaxia y tal igual yo no veo o sea yo no sé si es que la gente va toda hostia yo me paro a mirar pues eso los escenarios los no sé qué unas cosas tío no sé lo que viene a hacer disfrutar disfrutar del juego claro es lo que hablábamos antes del space marine o sea yo el primer escenario en el que caes y te levantas estuve un minuto ahí haciendo así mirando lo que tenía alrededor y diciendo joder que bien hecho está para lo que decía antes el rollo artístico que está todo colocado en su sitio y la perspectiva y no sé qué y es precioso pero supongo que a ver matar venga matar y con eso pues harán eso igual tío irán a toda hostia ya está siempre ha habido gente así también te digo correcto pero bueno eso por un lado luego por otro a mí igual que los jefes finales que no lo he dicho por cierto molan mucho y por cierto tampoco lo he dicho las fases especiales digamos de cameos a personajes que no voy a decir es decir cuando te cargas un jefe rescatas a unos a unos robotitos particulares de sagas muy conocidas tal y cual la fase siguiente me parece me parecen gloriosas gloriosas como están metidos los elementos de cada uno de los juegos que yo no quiero poner ejemplos para no meter spoilers pero es una cosa acojonante lo bien hecho que está y el mismo que tiene este juego o sea ojalá pusieran el mismo mismo en hacer todos los equipos juegos como este luego te pueden gustar más o te pueden gustar menos pero el mismo que tiene es nivel hacía muchos años que no se ve una cosa así sinceramente me parece Naughty Dog o Raid en su mejor momento o sea chorradita hay un nivel por ejemplo hay varios pero uno de ellos de miedo que si te fijas una ventana que está en Pekín y te fijas en ella en una que está encendida ves que aparece un ataúd con murciélagos que se esconden y tal que no hay ninguna necesidad de hacer eso porque tienes que fijar mucho pues ese es ese nivel de detalle que al menos para mí aporta mucha calidad y mola me parece que mola y lo del frenesí retro este eso es uno de los niveles hay a ver es un poco es lo de siempre otra de las cosas que le pasan entre comillas que yo no le di un 10 por eso es porque quitando algunas cositas nuevas mecánicas y tal y cual bebe mucho de Mario es así de sencillo pero de Mario de Mario pero es que todos los juegos beben de Mario es así de sencillo aparte que hace 7 años del Odyssey que también la gente ahora voy ahora voy pero Odyssey tampoco hizo nada especialmente original salvo lo de convertirte en otros personajes con la gordo pero eso ya es bastante pero quiero decir a nivel de del género o sea de cómo se maneja un plataforma o sea es que con Banjo ya estaba todo hecho prácticamente todo lo que hagas entonces se parece a Mario todo se parece a Banjo porque realmente es un género que es lo que es o sea es como claro pues es que los shooters son son Quake todos pues es una primera persona una pistola y matas sí claro creo que son Quake no te jode pero bueno y aún así ya te digo yo no creo que a este le falte tampoco o sea los hay menos originales que este no sabe por ahí no ahora han dicho que es el mejor juego de la saga para mí no para mí el mejor juego de la saga sigue siendo el Rescue Mission por esencia por la razón de que es VR y para mí para mí es decir que es un juego de 10 o sea es un juego pues eso al nivel de un Mario top para mí es el VR a mí este queda un pelín por debajo pero precisamente por eso o sea porque no innova nada más o menos más allá de ciertas cositas que tampoco insisto que tampoco me parece que sea que sea nada malo porque lo que lo hace lo hace muy bien y ahora voy con el tema de el haterismo desatado o sea por un lado ha habido gente que ha dicho que es el mejor juego de la historia es el mejor plataforma de tal y cual no estoy de acuerdo me parece que es sensacional insisto vamos hiper mega recomendable de lo mejor que ha salido este año con diferencia y de los últimos años para mí pero de ahí ya copia Star Fox tío todo copiar todo copiar pero vamos me parece ya te digo me parece que los hay el Rescue Mission es mejor y ahora vamos a ver el tema de no sé muy bien por qué ha salido ahí comparaciones directas con Super Mario Odyssey y yo ya flipo o sea que tendrá que ver una cosa con la otra y se ponen a comparar un juego de hace 7 años ojo cuidado de hace 7 años para un hardware como Switch que lo que no sé es cómo lo pudieron hacer eso para empezar o sea como para engrandecer este juego los hay que se pueden a criticar ahora a los Mario y tal y cual vosotros entendéis sentido primero que le digan que es un juego muy fácil tal y cual o sea como es un juego exclusivo supongo que los de siempre dirán que no es tan bueno tal y cual y luego otros para defenderlo y decir que es muy bueno se meten en otras historias y tal yo no lo entiendo sinceramente me parece una cosa incomprensible por cierto que mencionabas la dificultad adivinas quién se ha quejado de que es difícil y que debería tener un celestero de dificultad el amigo el amigo David Jaffe como no el mayor manco del mundo pero en serio ha dicho en un nivel creo que es un nivel de bonus Sergio lo sabrá que tienen forma de los botones de Playstation porque estaría fumado porque hace todos los no no es que evidentemente hace los podcast estos los streaming los hace hasta arriba de hierba y estaría cieguísimo o buscaría los clics o las dos cosas que creo yo a ver yo no es demasiado difícil tenía que tener un selector de dificultad y ves que es una cosa que se pasa a un niño de 8 años un salto super sencillo a ver te digo eso me viene al pelo porque los que dicen que es un juego a ver que evidentemente los habrá maestros de esto que se hacen a primera yo te digo que ahí yo siempre pongo para calificar un juego de si es fácil difícil tal y cual mido pienso en mis hermanos el mayor y el pequeño hay algunas fases de bonus que ellos a lo mejor se lo harían pero tardarían bastante en hacérselo pero que problema hay o sea tampoco me parece que sea un juego o sea evidentemente para gente más o menos curtida es razonablemente fácil es un juego más o menos fácil pero tampoco es el mega paseo militar porque hay niveles que te exigen un poquito más pero vamos que es lo de siempre parece que ahora los juegos muy difíciles ok muy bien cuanto más difícil mejor y si tiene algún bug que te lo dar mejor todavía que sea imposible pero los juegos así un poquito más asequibles me parece que no no molan no mola no entiendo muy bien por qué es que yo creo que tiene que haber juegos para todos ahora lo de Jaffe ya no conocemos estaría hasta el culo de sus cosas y ya está y de hecho me han preguntado oye volviendo al tema volviendo al tema Mario o sea ¿cuál te gusta más el Mario Odyssey o este? yo entiendo que haya gente que le guste más es que el señor lobo está súper pesado con que le digas que venga el Mario Odyssey ya está no a mí me lo han preguntado o sea si fueras el señor lobo me lo han preguntado depende de gusto el cabrón lo ha puesto 20 veces en el chat para mí me parece que es injusto comparar uno con otro porque uno tiene es que uno es del 2017 a mí me gusta más el Mario ¿por qué? porque los Mario en general me gustan más y porque joder es que salió muchísimo antes que este ahora que haya gente que le guste más este pues sí compro no veo ningún problema pero lo que yo no puedo comprender es por qué ahora el Mario Odyssey es malo o sea según parece ahora Mario Odyssey es una puta mierda tal y cual si, si, si he visto he visto cositas por ahí y tal igual no sé entonces no entiendo muy bien el asunto vosotros entendéis si ya cerramos esto el por qué para alabar una cosa criticar otra esto es el o sea con la política con los juegos ahora ya pertenecemos a un equipo somos fans de un equipo y hay que ir contra el otro o sea no puedes jugar a las dos cosas o sea tiene que haber un ganador no puedes disfrutar lo que decías no, no, no y además es es como no te puede gustar es que no te puede gustar pues me gusta lo que me salga a mí de los huevos o sea claro que me puede gustar ah pues es que eres tonto porque te has acabado el Code Vein como cuántas veces me lo habéis dicho que ya lo sé que es una mierda de juego pues me lo he jugado porque me ha salido de los huevos ya está correcto me puede gustar pues a lo mejor me entretuvo y me lo pasé bien que sé que es una puta mierda o sea que es que no no hay nadie que tenga ni la verdad absoluta ni nada o sea que no hay que meterse con unos juegos con unos juegos para destacar los otros o tú eres tonto porque te ha gustado esto chico me ha gustado pero también te digo o sea que insisto a quien no le gusta Astro Bot o sea tiene un problema pero a ver es que es eso es como en serio tienes que meterte con esto para destacar yo creo que yo creo que entre que estamos muy polarizados que ya estaba la cosa calentita con todo el tema de Xbox Indiana Young con el tema de Concord Concord ahora vamos la gente ya estaba calentita y ya sale un exclusivo que encima huele a que por lo menos nominado no te digo que lo gane pero por lo menos nominado algo tipo de esta pues entonces pues eso la gente pues los que estén a favor lo van a exagerar y lo van a poner por las nubes y van a decir que es lo mejor que han visto en su vida y a los que no les gusten pues dirán que es mierda seca pero si yo estoy un poco por eso o sea hay gente que dice que es 10 absoluto tal y cual a mi no me lo parece pues tiene sus cositas pero vamos de ahí a decir que es una mierda y que no se que y que tal o que los Mario es una puta mierda no entiendo absolutamente nada pero bueno en fin hablando de Ponzoña a ver mi querido Lázaro que ha pasado con Concord que 11 días después retirado de la venta y ojo cierre de servidores y a tomar por culo si tío que ha pasado pues a ver el rollo es que si realmente que yo lo dudo un poco ese juego lleva 8 años en desarrollo es como o sea que si no lo has visto venir eres muy malo eres muy torpe o sea llevas 8 años haciéndolo has visto la hostia de serie Overwatch que lo tuvo que pasar a free to play en un minuto y medio estás viendo lo que está pasando con todos los shooters que están durando un minuto también o sea estás viendo cosas impecables a nivel técnico como The Finals que es gratis no funcionar tampoco que te hace pensar que vas a vender esto por 40 pavos y que vas a triunfar claro es que se dan dos cosas se da lo que dices tú es decir yo entiendo la inercia de que aunque no sean los 8 años vamos a poner que son 6 y eso pues la inercia es decir bueno hemos estado dedicando tiempo recursos a esto lo tenemos que sacar pero al mismo tiempo lo que dice Lázaro estás viendo las tendencias de mercado que solo hay hueco para unos poquitos hero shooters o sea solo hay hueco ya para unos Battle Royale y para hero shooters incluso menos y aún así sigues adelante y quieres sacar un juego de estas características de pago es que no me creo que en Sony no no haya asesores estudios de mercado testeo previsiones para para tener en cuenta la respuesta que va a tener esto a ver esto es un poco es lo típico de pues yo que sé os acordáis de de Halo o sea que estaban convencidos de que la primera vez que se vio Halo de Series X ah sí se nos va a petar os vais a cagar con esto mira que guapo y todo el mundo lo estaba viendo como que puta mierda es esta o sea que es ridículo a nivel técnico esto no tiene ningún sentido pues yo creo que es esto es como estamos metidos en nuestro propio culo tan adentro que que no no sabemos ni cómo funciona el mercado ni que ni las tendencias ni qué está pasando ni ni que esto no va a funcionar de ninguna de las maneras porque era evidente o sea me acuerdo que el 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 state of play en el que enseñaron esto que fue el inicio del state of play como mira el chaval de lo que tenemos y todos así como claro la que mierda o sea que se supone que es que es un juego gordo que es para estos que a mí tampoco me parece que sea malo o sea no me parece que sea malo pero que es un juego o sea es un es un shooter muy divertido tío con cosas originales pero a ver totalmente ha salido un mal momento el género también está prostituido porque hay 800.000 mierdas gratuitas que te que te la cuelan por otro lado por skins y por pases de temporada y mierdas entonces claro eh no sé yo creo que que has dado con una clave porque tiene que ser el efecto del traje nuevo del emperador es algo que también le pasa a microsoft que tienen equipos que hacen reviews internas y todas las reviews son siempre entusiastas fueron entusiastas con con el coño como se llama juego este de vampiros el ah si con el redfall era redfall no como era redfall las reviews internas eran muy buenas con el starfield lo mismo y con esta habrá pasado lo mismo y y eso es extensivo por ejemplo a donde iba a ser la mayor fuente de ingresos que eran las skins de los personajes y los diseños son horribles son horripilantes son un poco son asquerosos en general y no me creo que nadie es que la única explicación es lo que dices tú Lazaro que todos dijeron si si estos diseños lo van a petar son increíbles son maravillosos y se han guiado por eso y no han tenido ningún tipo de opinión o o o encuesta externa para ver lo que opina la gente de verdad si a ver es que no o sea es que no me creo que tengas un un juego en desarrollo ocho años y la primera vez que se vea y se sepa algo del juego son tres meses antes de que salga o sea no tiene ningún sentido es como que sorpresa nos hemos dado la hostia no sé tronco es que un juego como ese yo creo que que tenía que estar tomándole un poco el pulso al mercado y a la gente que juega este género desde hace años y yo pregunto y yo pregunto no supongo que habrá una explicación pero de como decirlo el no haberlo peleado o sea el haber cogido la toalla y la han tirado así tal y cual y no por ejemplo regalarlo en el plus de primeras ponerlo free to play o directamente gratuito o sea porque no han hecho o sea me parece una cosa nos parece un poco que hayan tirado a lo que hayan de primeras a ver es que yo creo que una hostia a nivel de jugadores concurrentes como esta no existe no existe en toda la historia de los videojuegos entonces habrán calculado y habrán dicho free to play con el plus mira vamos a meternoslo por el culo de jugadores y de ventas claro claro vamos a inventarnos un modo de historia vamos a vamos a dar un volantazo y a cambiar algo de forma radical mira es que claro está diciendo Manu Sagra el Foam Stars en el plus y de repente alguien no sé vi la noticia de desde este mes es free to play es como no me importa o sea me da igual lo que pasa es que la escala la escala de Foam Stars es diferente pero yo creo que Foam Stars todos sabemos que es un juego menos era una hoja de cuatro pesetas en comparación con esto o sea no tiene un juego menor entonces lo que no entiendo o sea lo que no entiendo lo que me resulta un poco raro es decir es que ni lo han intentado o sea lo han visto tan mal tan mal que ni recuperan o sea de hecho creo que están devolviendo la pasta si no recuerdo mal sí los servidores sí están devolviendo la verdad es que tampoco van a tener que sacar los 500 euros que van a devolver se los pueden permitir joder joder pues a mí me gustaba tío pero claro me gustaba jugar gratis y un ratito y ya está o sea que no es yo que sé es un desastre que a lo mejor hace tres años hubiera funcionado pero es que no es que no es que no hay por detrás claro es que cuando se puso esto en marcha pues estaba el género en auge claro había muchas perspectivas de crecimiento yo no pienso que sea tanto culpa del género Steam ahora tiene Deathlock que es un hero shooter suyo en tercera persona claro que lo está haciendo Valve sí claro y Valve te saca una mierda caliente y se la come todo Dios vamos a ver si saca un juego cada 15 años y cada que saca algo es la hostia a lo mejor es porque a lo mejor es porque el juego está mejor hecho o el modelo de negocio a lo que me refiero Valorant también es como un CSGO mezclado con Hero Shooter tiene mogollón de jugadores Overwatch 2 tuvo que recular un momento por favor cualquier mierda que haga League of Legends también también va a funcionar Overwatch 2 tuvo que recular pero solo en Steam tiene más de 120 130 mil jugadores diarios que eso para un juego online es de puta madre es una base o sea es totalmente sostenible entonces yo creo que el género yo creo que el género obviamente no está como hace 8 años como comentáis vosotros en las que parecía que cualquier cosa que saliera medio iba a funcionar pero yo creo que las hostias se la han pegado más por el modelo de negocio y después porque no tiene ningún atractivo yo creo que uno de los ganchos de los Hero Shooters son los héroes entonces si no te entran por los ojos si no tienen carisma Blizzard por ejemplo pues hizo unos cortos animados de cada uno de ellos cuando antes de comprártelo ya te los conocías antes de jugar al juego ya te conocías quien era Tracer quien era D.Va entonces yo creo que también no solo en el modelo de negocio sino que le han cagado un poco en eso en el que todo el mundo cuando lo vio dijo y esta mierda genérica que es una suma de factores es lo que te voy a decir quiero decir eso lo de que obviamente el género no es tan pues la gente no está tan con ganas de echarse un giro resulta de la espalda como hace 8 años es cierto pero coño es un género sostenible y con eso madre mía sí sí es que fíjate a mí lo que me toca la polla realmente es que le doy la culpa a que el juego es woke o sea a mí lo del woke os lo podéis meter por el otro ya está bien el protagonista es Conan y si no es una puta mierda o sea me tenéis hasta los cojones con lo del woke a ver yo estoy de acuerdo pero ni una cosa ni otra pero da igual o sea que es que puede ser un juego bueno y tener un diseño diverso y funcionar esto es una mierda a muchísimos niveles correcto y hay personajes como la seta esa el puto casco ese que es asqueroso sí el robot ese pero que me digas que el juego no ha triunfado porque es woke vete a la mierda tío o sea vete a la puta mierda tío es que no pero bueno yo creo que lo que dice Ureal o sea hostias como esta tan sumamente grandes es por todo no ha triunfado porque es que hay un montón de factores que o sea es que está mal a muchos niveles sí pero y puede ser divertido pues eso a un nivel pequeñito pero es que volvemos a lo mismo y yo quiero insistir en ello de que coño pasa ahí dentro de Sony o sea el German Hull diciendo estoy súper contento con este juego lo voy a petar no sé cuánto el que está preparando con Jay Raymond también esto va a ser maravilloso va a ser es un payday básicamente lo de Jay Raymond sí y es que nadie se atreve a decirle la verdad está solo rodeado de pelotas y de gente así yo creo que ese es el tema es que es alucinante que le ponga la mano en el hombro y le diga tío por aquí no esto se va a pegar una opción es que y más como viendo cientos de millones de dólares de inversión en estos juegos yo no lo entiendo eso no sé no sé en qué están pensando yo lo diré siempre o tienes una cosa que es una cosa acojonante por supuesto free to play y demás pero una cosa acojonante y puedes rascar algo de mercado a no ser que lo de siempre que lo saque pues eso Blizzard o Alvin una de estas tal y cual y aún así cuidado o es que es imposible ¿por qué? porque esto está petado y la gente que juega esto tiene que es lo de siempre no entran más esto está lleno entonces para que entre uno tiene que salir otro y la historia está ¿quién va a salir? es que la historia pero es que no no vas a sacar un free to play con 100.000 usuarios diarios con un juego de 40 pavos claro no conoce nadie eso es así claro o sea si no sé en qué momento les ha parecido buena idea es que no es que no correcto en fin si Overwatch no lo consiguió con todo lo que tenemos detrás con lo que ha dicho Carlos es Blizzard tiene ya los personajes asentados todo el mundo lo conoce si no lo consiguió Overwatch ¿dónde vas? criatura ¿dónde coño vas con esto? correcto pero bueno y además a raíz de esto ya salto de tema Sonia ha dicho que consideran que tienen pocas IPs buenas y que necesitan y que necesitan más yo no estoy de acuerdo con eso no sé cómo lo va así de primeras luego lo digo yo no estoy de acuerdo ¿Lazarín está de acuerdo? que necesitan más siempre vienen bien no va a subir IPs eso está claro no, dicen que ellos tienen creen que tienen pocas IPs digamos importantes yo ahí no estoy de acuerdo pues que no tiene ningún sentido tío si son o sea estas alturas de la vida son los que más impulso están dando a nuevas IPs y que le están dando un peso además gordísimo tío no sé otra cosa es que no, no claro para nada vale para nada Aureal es que mira es que es alucinante esto no quién ha sido el presidente japonés ¿no? es que la tienes ahí durmiendo el sueño de los justos Killzone a eso lleva correcto Infamous joder hasta el puto Motorstone podías hacer algo chulo es que joder Twitch Metal tío el puto Twitch Metal a coño y Galleta ¿tú qué opinas? ¿estás de acuerdo o no? que tienen pocas IPs no ni de coña y además joder la gran mayoría es eso si no tienen una imagen muy buena desde luego son rescatables ¿no? he visto ahí el loguito de Resistance por ejemplo joder con Resistance se puede hacer un juegazo están diciendo por ahí por el chat que realmente lo que han dicho es que no tengan IPs para llevarlas al cine o algo así es lo que estáis diciendo por ahí que no hablan realmente de juegos sino IPs para llevarlas al cine o televisión pero es que vale lo mismo eso es a mí me da igual sí para que os hagáis una idea han llevado la saga Gran Turismo o sea si lleva Gran Turismo o sea cuántas sagas vamos cuántas sagas es que yo que sé piensas en películas sin Famous puedes hacer un peliculón que si no hace bien resistas que no es una saga que tal cuidado y ojo los huevos cuadrados cuando eres la compañía o el sello de desarrollo o como lo queráis llamar que ha hecho avanzar hacia algo más adulto el género de los videojuegos como no lo ha hecho nadie o sea desde que llegó Playstation 1 ¿sabes? o sea como que no puedes hacer algo para cine o televisión con las IPs es que no tiene sentido tío yo flipaba sí además es eso no el azar o sea por el perfil de las IPs de Sony como que precisamente pegan mucho claro prácticamente todas claro todas y diría que tiene más por ejemplo Nintendo tiene menos variedad ¿por qué? porque más o menos quitando a lo mejor Metro y alguna así un poquito más digamos de segundo tal son todas de un corte similar claro van a lo que van es así un poco más infantil y va a ser el mi intento y es así es así ni va ni menos o sea Sony tiene desde Sackboy y Astrobot y estas cosas a pues eso a The Last of Us que ya está pues eso a lo que ha pasado insisto fijaos Killzone una película de Killzone se la hacen bien con los Pergas ya tienes el marketing hecho eso va a pesar sí entonces no sé yo lo que creo es que tiene demasiadas en la nevera al menos de mi vista tiene muchas en la nevera que son perfectamente rescatables no te digo que las rescates ahora todas en el momento en el que estamos pero hombre alguna de vez en cuando yo creo que el tema es que quizá lo que lo que quieren es tener una IP importante que luego lo puedes llevar a cine o televisión y que mantenga porque claro a lo mejor te haces ahora una peli de Infamous y la gente dice quién es este quién es el Callback Grass este de dónde sale qué ha pasado pero si la película es buena otra cosa ojo eso es verdad Sergio también es el como por ejemplo Uncharted sí que tiene todas las papeletas para hacer un peliculón pero claro luego pones al chavalito haciendo de Nate y la gente dice hostia es que por aquí no veo a Nate ya no tiene ningún sentido claro o sea si después tomas malas decisiones a la hora de llevarla a cabo pues por muy fan que sea yo por ejemplo Uncharted me flipa lo he jugado todo me gusta un montón la peli ni la he visto ni la he visto porque me llama cero entonces y en cambio Indiana Jones es una de mis sagas de cine así de acción y tensión favorita o sea que yo entraría en el público objetivo pero eso también después está el cómo el cómo lo hace correcto es que es que es así entonces no sé yo ahí no no compro pero bueno siguiente Phil Spencer bueno que ha dicho que es que es muy grande lo de Phil Spencer es para hacer un monumento al final es que al final es el mejor de todos que ha tomado alguna de las peores decisiones de la historia de videojuegos bueno por fin por fin ha tomado una decisión y ha admitido esto que es algo que no terminaba de ni por dónde empezar pero ha especificado o sea lo ha dejado así lo ha dejado así para que cada uno se quede con con su preferida de todas las patas que ha metido que se quede con la preferida da para top es verdad tío oye la semana que viene ya tenemos el top tío da para top top cagadas top cagadas Phil Spencer y aciertos cuidado si si ahí el de esto el otro el otro bueno claro están ahí todos todos juntos es una cosa fuera de coña vosotros o sea veis un poco serio que este o sea tenga tanta como decirlo o sea puede hacer lo que le dé la gana o sea es James Bond o sea es como el juez Dredd puede hacer lo que lo que quiera yo creo que ya deberían no sé si usar a Bond no sé quién tiene la culpa de cómo han ido las cosas pero yo creo que deberían mover ficha en mi opinión o sea o sea darle un poco de Jubilate porque mi primo es muy buena tío mi disco ¿qué carajo? muy bien muy rica esa muy bien pues sí es que yo creo que con el tema con el movimiento de Bethesda yo creo que ya ha sido oye este pavo no es el que sale en las películas de Ice Age el de la bellota este es el doble para las escenas de riesgo del Games Awards ¿sabes? o sea yo siempre que lo veo digo este querría este le gustaría pero la gente la gente que se deja así la perilla no tiene a nadie en casa que le diga no que le diga no tienes barbilla claro o sea no pero ya o sea es como no me voy a dejar no o sea no o sea vamos a ver si pareces pareces un teleñeco pareces una marioneta de estas de que se mueve la mandíbula así cloc 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 el corte de pelo ojo cuidado no el corte de pelo es una maravilla bueno a ver que nos estábamos metiendo con Phil Spencer estamos hablando del periodista no no hemos dicho que nos íbamos a meter con Phil Spencer no con este señor a la tienda quiero una sudadera con mi mismo tono de piel para que no sea que voy en pelotas quiero quiero ser un personaje de un juego de 8 bits con la paleta limitadísima parece un personaje de Concord fuera de rollo madre mía Concord de Concord madre mía en fin que desastre ya fuera de coña yo creo que es que este tío es que lo que no has dicho Sergio es que ha dicho ha comentado esto de he tomado decisiones muy malas me pongo autocompasivo pero luego añadía pero no me arrepiento de nada o sea como eres tan ojo pero a ver es que lo que está pasando es un poco no se arrepiente de nada porque Microsoft tiene mucho dinero si Microsoft no tuviera el dinero que tiene estarías en la puta calle hace mucho tiempo eso también pero es que encima lo quiere vestir como decir ha sido muy difícil pero alguien tenía que tomar esas decisiones ha sido muy doloroso pero se pone la medalla al mismo tiempo que quiere ir de víctima es alucinante sí bastante acojonante la verdad pero bueno en fin tampoco es que me tampoco es que me sorprenda a ver la movida con esto es que está pasando con mucha gente no solo con este con pecho palom está pasando con muchísima gente tío de voy a hacer caso a los inversores voy a hacer esta puta mierda porque me están pinchando para que lo haga como Herman Hulls hostia que juegazo hemos sacado y luego lo retiramos del mercado que es que es malo o sea que mierda resulta que es malo claro resulta que es malo resulta que el mundo del videojuego arrancó hace no sé 50 años y todavía no sé cómo funciona esto qué coño es yo he hecho mucho de menos lo he hecho alguna vez a Reggie a Sean Layden y a todos estos a la vieja guardia les he hecho mucho de menos o sea porque madre mía y había mierdas tío como el el cangrejo gigante este en el E3 y el que ya te reías ahí decías tú estás tonto chico pero ahora no ahora todo se hace como esto lo voy a hacer yo que va va a ser la hostia y luego al final no el año que viene es el bueno claro tío es que no es que no entiendo nada tío pero bueno vamos con un poquito de gameplay gameplay guapos no he visto ni uno tío no he visto ni uno no estaba durmiendo en la siesta tío es que no no me daban no daban vida tío como dicen en inglés you are in for a treat ya verás no pues estas semanas son especialmente buenos eso pienso yo lo iba a decir yo estoy sorprendido yo creo que me sorprendido dice lo coge él chavales espera espera esto es shocking desde Death Stranding en en iPhone 16 tío ahora puedes ir con la mochila esto es un señor de verdad no es el iPhone ha cambiado mucho es que ha salido la imagen pero ya no y este señor que tiene una pinta de sorprendido todo el rato que no puedo con él a qué le importará eso tío pues a mí me importa hombre a Kojima claro mira hasta ahora que los mencionaba Sergio los tres tenores vamos madre mía qué maravilla ahora para cantar aquí no os parece que cuando se afeita tiene cara de bebé recién nacido es el bebé jefazo sí tío por eso se dejó barba después voy a decir a la gente que usted no puede entrar aquí en la fiesta que es por más es que son dos skins son dos skins o bebé jefazo que con traje y afeitado o con la perillita y la camiseta de los tribales eso es qué mola están aquí los tres aquí Reggie y dos bien uno mal y quién permanece sí pero y encima si estás viendo Tito Phil no está cómodo está aquí está tenso siempre está con el culo apretado pero Sean Leiden qué melón tiene y es alto el cabrón porque el cabrón las proporciones no están bien no están bien te lo digo yo que mido unos 60 vale tampoco hay ojos pochos qué asco me da tío no puedo ver tiene que estar ahí en todos los lados pues en unos mesecitos también otra vez ya con patatas en fin es lo que hay qué coño decía primer video gameplay stories from soul que bueno y luego no sé que tiene un sobrenombre que no lo he puesto porque me da un poquito igual que a mí me mola es para mí es el mejor de todos para mí es el juego del piolín este que hay el tío que está disfrazado del piolín en la plaza o es Bruno es Bruno sol contándote mierdas te acuerdas el día del GTA de Mallorca story from soul tío visual novel visual novel con estética así pixelar anime de los 90 guapo qué perezón tronco en serio yo esto compro pero totalmente pero tío es que la visual novel de verdad claro esto es un juego que es un walking simulator entonces no es un juego pues esto igual no lo mismo evidentemente no es lo mismo me he pasado un poco pero hostia el otro día discutía con un colega sobre los mejores o sea el top 5 metacritics del año o el top 10 o algo así que estaban que si el astrobot qué guay no sé qué y el 5 estaba el balatro que dices bueno que puede ser muy buen juego juega real un roll light de los guapos tío pero tío un juego de cartas en serio vas a ponerlo a la altura de lo mejor del año pero no se puede jugar con cartas normales porque tienen combos de cartas subnormales juegas es verdad en físico en físico no tendría mucho evidentemente evidentemente pero quiero decir o sea que estás estás a la misma altura de sí que sí que estáis flipados con esa puta mierda sois adictos no pasa nada pero que no me puedes comprar un juego de cartas con una producción no sé a nivel visual a nivel artístico tal a nivel jugable con una no sé que te llena y esto es un juego de cartas o sea que no pues esto igual como vale si una visual novel pero hostias es que es un juego pues deleítate porque es el mejor vamos exactamente te voy a encender la luz tío absorbe toda su belleza porque es que datelo para ti galleta a ti sí ¿no? yo sí me mola lo que pasa es que estaba viendo el trailer y digo ¿pero esto qué es? y entonces ya leí en los comentarios visual novel y digo porque era lo que digo pero sí sí diseño guapo y espero que traducida y espero que no solo en Switch así que sí por mí por mí guay Aureal esto esto me repele máximamente y sobre todo porque tiene un chiptune ratonerísimo voy a ponerlo un poquito a ver creo que no creo que no entra ah sí 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 lo puedes activar es verdad que la música se han pasado porque la estética es de los 90 pero la música es de los 70 para mí le falla que no pega o sea no pega un juego de este corte por así decirlo pero a mí los soniditos me molan lo que pasa es que bueno Aureal como Aureal no tiene el pipipi el pipipi aquí todo gestado todo bien a mí de todas maneras es que el rollo pixel art bien tal no sé qué y el rollo es tú ves esto y dices hostia imagínate que fuera un juego de MSX2 qué intro más guapo ya pero es que no lo es o sea que esto es un poco qué quiere entiendo lo que quiere decir pero me da igual yo lo como hostia si esto lo estuviera jugando hace 20 años sería la hostia y por qué es la hostia ahora o sea ahora no puede ser la hostia o sea vamos a ver pero la ventana indiscreta salió en los 50 o los 60 yo no digo que sea la hostia yo digo que está bien pero claro y también el disco de Prince es que estamos hablando de un videojuego me la suda la película estamos hablando de un juego en una época en la que el hardware la tecnología y el cine también hacen sus cositas pero evidentemente si tienes que contar una historia y no te hace falta poner en pantalla una nave espacial súper detallada y no sé qué pues te la suda que esté hecha en los 50 o ayer yo ahí estoy con Lázaro un poco ahí si en determinadas películas sí compro pero bueno que me da igual siguiente ojo cuidado este yo también creo que muy bien luego va un poco para abajo pero self-loss este le he metido porque a mí me mola mucho este tipo de juegos que es exploración en este caso minimalista ¿qué te parece galleta? wow pues fíjate que lo vi y digo me lo tengo que poner en la lista de deseos de Steam ya y me di cuenta que ya lo tenía o sea quiero decir te lo juro me he quedado flipado así que me encanta me encanta y de hecho lo espero no me acordaba pero lo espero así que así que guay me congratula a mí estoy muy muy dentro de este juego o sea me sobra un poco el barco pero va lo compro igualmente está muy guapo sí Aureal es que iba a decir que no está mal y eso pero aquí me voy a engañar si es que no lo voy a jugar la puta vida nada no joder Aureal está últimamente no hay estaba durísimo yo no sé no termino de saber de qué va esto o sea no sé qué exploración sencillita y de vez en cuando vas en el barquito y ya está pues eso relajado a ver yo llego un momento que o sea esto es un poco como o sea cuéntanos tu historia Patricia en el diario de Patricia y llego un momento que veo esto y digo bien no lo voy a jugar jamás o sea no lo voy a jugar o sea tengo muchas cosas a las que dedicarme no sé o sea es como qué hago me he hecho 20 combates con Zangief al Street Fighter 6 que es lo que me apetece realmente o me voy a poner pero te gusta o no es bonito no te estoy preguntando si le vas a jugar o no y no me interesa te digo si tengo o lo tengo pues la verdad es que o sea no es un poco tú Nick por cierto sí creo que no está tan orientado en el combate pero es verdad que tiene su cosita sí sí tiene un poco así es un poco más cartoon yo creo más alegre es Truñic bueno a ver Truñic alegre los cojones que es una una depresión constante ese juego tú sí que eres de rechipo eso es un na na Truñic joder macho de lazaro también tan durete joder fijarse si está duro con esto este va por ti Aureal Baby Blue Nightmare sobre todo por lo de Nightmare sobre la niñez de Soul Laudan joder esto no había salió uno también que era de terror que era que controlabas a un bebé o a un niño de pocos años también primera persona hace tiempo sí no me acuerdo cómo se llamaba un juego español sí sí pues este es que esto juego de derribo de Steam no joder tío quieres hacer una cosa de terror pero también puedes tunear el triciclo eso me ha volado la cabeza asco a ti sí no no yo aparte ya jugué un juego de miedo de un niño os acordáis el Amon no sé qué no sé cuál era Amon de Slip ese Amon de Slip ese va a ser ese va a ser predecesor sí me dejó muy chafado y este pinta peor así que mejor no el gatete en fin siguiente a ver este por qué le he metido cuál era ah hostia Perennial Order este va por Lazarín bueno échale un vistazo este es un boss eso es un boss rush no entra por los ojos no entra por los ojos pero pero míralo bien pero entra pero por ningún lado ni por los poros no me jodas que animaciones más guapas este es con eso ya está ya está dentro si si es 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 repulsivo es mío pero con una perspectiva diferente y con un valor de producción un poco más bajo pero tampoco mucho un poquito un poquitín un poquitín cooperativo tiene co-op crossplay lo tiene todo one hit death venga que más queremos todo 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 bien me está gustando me está encantando o sea porque no dejan de hacer juegos para youtubers gilipollas o sea porque no dejan de hacer juegos para me lo he acabado mío que bueno soy y te hago un vídeo o sea basta ya basta ya o sea no queremos eso tío joder hacemos juegos para que la gente se haga famosa porque se ha acabado el juego jugando con una alfombra de Dance Revolution o sea sois sois unos hijos de puta o sea que asco de verdad joder increíble tío ha venido bien la siesta te ha sentado bien aureal este que tal por lo menos la estética perineal tío no o sea a mí estas animaciones que son una técnica lo hacen mucho por ejemplo cuando quieren presentar un cómic y hacen una animación cutre que es estirar la imagen deformarla y eso oye esto hay una cosa que no hemos comentado del Space Marine 2 que el menú es ahí es así o sea es el personaje y se mueven así los hombros de la misma forma como independiente de la cabeza y lo vi y dije no, 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 no por favor, no, por favor menos mal menos mal que no pero sí que mierda joder no la puede nada galletas a mí lo único que me gusta de hecho es el arte en este juego ya sabéis que es precioso que tengo unos gustos particulares digámoslo así pero a mí el arte sí me gusta las animaciones es un poco pochas pero si lo veo si lo veo parado si lo voy pausando sí me gusta y lo dicen los que juegan a Vampire Survivors con dos cojones pero bueno en fin que doble rasero y que asco me dan y para terminar este galleta total SuperZoo Story que tiene de todo tiene de todo tiene Super tiene Zu y tiene Stories tiene de todo es RPG pixel art pero ojo cuidado tiene gestión y tienes que cultivar cosas cuidar animalitos decorar la casa fin como jugar el elefante sí sí tiene de todo ¿qué te parece? galleta bien ¿no? me gusta pero es de decir estaba recogiendo cacas que ya sí hombre porque eso es para el abono y esas cosas madre mía la pone la cabeza además hace venga aquí al flequillo del cerdo hasta los andares hay que aprovechar madre mía a mí sí que es verdad y aunque me gusta apoyar este tipo de juegos ya solo por su filosofía ¿vale? pero estoy ya un poco empachado ¿pero cuál es la filosofía? ¿vamos a hacer otro Stardew Valley y vamos a engañar a la gente? esa es la filosofía ¿no? me encanta cómo vive el álvaro es de tu tipo pero qué mierda es esta tío en serio estoy ya un poquito harto de los juegos de granja habiéndome pasado uno hace un mes en cooperativo con Alejandro pero ya no sé además es que me ha pasado un poco de granja en cooperativo sí tiene esa bueno claro ese no lo he hablado el de los mecas el de los mecas que metió equipo en el Game Pass que sois unos mecas granjeros tío en la polla en serio tiene buenos gráficos hostia pero es meca, granjero, roguelike, looter no roguelike, no surbi surbi, surbi no, pero a mí los juegos así de este rollo de crafteo a mí este loop me engancha pero es verdad que como dice Lázaro pero es que es verdad que huele a como se llama al de estar igual y de hacendado pero o sea el rollo es si a la gente que ha hecho Concord no le han dicho para seguro que ¿qué le van a decir a esta gente? ¿qué le van a decir? si es que no joder si Concord lo han sacado habiendo lo que había y tal pero Concord ha costado 140 millones de dólares que esto lo hacen y no hay 7000 en el mercado da igual la sacamos también un poco esto ¿Aureal? ¿tú qué crees? no sé quieres que te sorprenda tonto o sea si no le pregunto se enfada se enfadica y si le pregunto se enfada no no me enfado pero ¿qué crees que voy a decir? no sé como eres tan raro tío hasta ahora te mola si tienes una Switch ya no te reconozco o sea ya eres una cosa rara entonces a lo mejor a estas cosas te molan tío yo qué sé tío si juegas a los Sims pedazos sinvergüenza o sea que me estás contando pero hace un millón de años bueno tío yo qué sé tío bueno en fin mugre total vamos con el solomillo ¿no? solomillo Madein Lazarín que además como es el genio del asunto le vamos a dejar para el final no sé que me digas otra cosa genio genio vamos a dejarle vamos a dejarle para el final que es el que sabe que es que no lo he dicho juegos musicales top Aureal ¿cuántos tienes? yo tengo 10 galletas 10 buenos y 10 malos o como no yo lo he hecho solo de buenos está guay está guay se nota aquí quién es el quién es el boss galleta tú estás ahí entre PIT y Maldemort también yo he hecho 7 buenos y 3 malos 7 buenos qué chapuza tío qué chapuza pero porque creías que había que hacer 5 y 5 y no he sabido sacar más de 3 malos ya has hecho un compensate ya está ya está Aureal ahí poniendo ahí Sergio nos lo cerró hay que pensar es un poco libre es un poco libre no pasa nada no pasa nada a ver ya 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 eso con esa galleta hay que cuidarle o sea ponemos es que el rollo es hacemos tops de que ponemos a bueno da igual no voy a poner ejemplos porque luego empezamos con tal nos suda la polla lo que hay que decir que lo hacemos eso es verdad sí con lo cual para qué vamos a poner no no 5 buenos 5 malos pues sí 5 buenos están los reversibles sí bueno galleta tiene mucha culpa eso eso sí bueno venga pues vea empiezo yo o galleta te piso quieres empezar tú o empiezo yo galleta empiezo yo si no os voy a pisar ninguno y lo sabéis sobre todo si son buenos los vuestros la mía es reversible un poco para variar a ver me cago en todo no venga venga sí sí ya estábamos ya estábamos ya estábamos aquí venga uy perdón se me ha abierto la puerta pero porque me han traído agua disculpenme ahí va maravilla eh tiene secretaria estoy asistido número 7 trombón hero muy bien yo no le he querido meter pero esto no he jugado en la vida pero esto tiene pinta de ser muy divertido madre mía es súper divertido en lo bueno en lo bueno sí tienes dos cosas que me gusta este sobre todo el cooperativo es muy gracioso y ahora y ahora os cuento por qué porque es obvio pero lo que mola de este juego es que es imposible sonar bien o sea aunque veas al tío en internet al japonés que juega perfecto todas las canciones suenan a mierda porque es como con un trombón de vara enganchando una nota tras otra y es es bastante horrible entonces me gusta por ese lado me flipa y después también me gusta por eso porque cuando ya son varios los locos que se ponen aquí a jugar en cooperativo pues eso el sonido que hace pues a más de uno lo habrán echado del piso solo por el juego no sabía que porque claro yo lo jugué en PC no sabía que la versión de Switch lo puede jugar rollo Ceremin joder o sea como acercando y alejando esto ya pues esto ya lo pondría en el top 3 ¿vale? pero bueno lo dejamos en el 7 madre mía pero eso lo bueno lo bueno es que los personajes son súper originales no son no son como los MIS tiene mucho carisma ni nada como los de MIS no carisma pero es que son MIS pero no está hecho por Nintendo o sea eso fue un canteo es verdad y en Nintendo por una vez en su vida en vez de demandarlos dijo venga saca el juego en Switch hombre tope se ve que Nintendo todavía no tiene la propiedad intelectual de los ojitos yo creo que le estoy dando muchas vueltas a esto esto le importó a nadie ni tan siquiera a Nintendo entonces dijeron ok no se enteraron Kirit of the Necrodancer ay me lo has pisado en lo bueno lo vimos en lo bueno pero tienes 10 cabrón que me has sobrado es verdad Rock Leake de los que le gustan a Sergio pero en este caso el avance lo tienes que hacer rítmico lo tienes que hacer al mismo tiempo de la música es bastante jodido este juego yo tengo que decir que lo he intentado varias veces si no hay algo ahí que no se que pasa no se si es que soy extremadamente malo o que no entiendo bien las paredes los no se que lo que hay que buscar o sea no se muy bien que tengo que hacer pero bueno hay que echarle ganas hay que echarle ganas porque a mi me costo me costo mucho lo que pasa es que me sentía mal en plan de coño a mi el ritmo se me da medio bien que mierda si es un poco castigado bastante si es muy duro este juego después hicieron la versión esta nintendera con la de Zelda que tiene una musiquita guapa y que es precioso es de estas veces que una empresa externa hace cosas de Nintendo y las hace de puta madre este es un buen ejemplo eh top 5 vale este en realidad es un poco así porque no es un juego musical pero quería hablar de la saga es un agrupeito un poco de la saga Zelda vale y de como utiliza los instrumentos no solo para resolver puzzles y mecánicas sino que al final prácticamente como puedes tocar las escalas con sus bemoles y sostenidos pues si te lo ocurra nada para mi no entra esto para mi no entra esto si entra esto si entra ¿no? es un juego musical es un mini juego musical dentro del juego me parece demasiado ¿cómo decirlo? chiste fácil pero bueno ¿chiste fácil de qué? bueno a ver ya estoy con Carlos yo lo no yo le meto en serio madre mía yo le meto o sea llegaba podía tenía su su mierda por así decirlo pero ok yo le digo ok aunque he de decir que era lo que menos me gustaba pero que lo único que había que hacer es una combinación de botones no musicalidad ninguna pero luego podías tocar no pero tú puedes de manera libre puedes tocar todas las escalas entonces hay gente que se ha currado canciones y todo eso en el Linga Awakening creo que de hecho tienes como más instrumentos todavía y bueno y eso en el Mayoras pues tienes la guitarra la percusión y la trompetilla ¿no? una de cada raza está bastante mono a mí de verdad que lo del y de hecho iba a meter el Ocarina pero después me acordé que hay otros celdas con muchos más instrumentos pero a mí la Ocarina en su día de verdad que me petó un poco la cabeza el hecho de que en el juego hubiese un instrumento que se pudiera tocar libremente y hacer lo que quisieras bueno ya que como veo que no os convenzo voy a lo seguro este seguro que está en todas vuestras listas y es el cacareado Donkey Konga con su anuncio original cuidado pues mira me tiene dos miles como eran los dos mil el chavalito con la camiseta de la seta todos volaban mucho y todos hacen ritmo ver con el martillito que si está y aquí llega el chaval y mira que bien se lo pasan son los más populares del instituto seguramente tienen 28 años pero la escena inicial así del único que estaba tocando los bongos ha sido un poco esto da vergüenza la tía que se ha puesto de gorro la pantalla de una lámpara pero hostia es que el anuncio tiene ahí un rollo un poco estos anuncios forzadísimos un poco raysis familiares asquerosos tal y cual después atrévete con instrumentos reales fíjate o sea que prácticamente de la conga de claro tú le das dos hostias a un trozo de plástico así medio blandurrio y la guitarra y los acordes unas quintas la pandereta la veo más y la fíjate lo que te quiero decir a lo mejor sí a lo mejor sí y el gembé que hay ahí en medio que no lo quiere nadie se lo usa aquí el gembé una polla que me haga la batería tío eso es del user este juego la polla sigo teniendo yo fíjate no lo jugué en gamecube porque no la tuve pero en la wii como era retrocompatible y se podían meter los juegos de gamecube pues me lo pillé de segunda mano el donkey konga con el instrumento y lo disfruté lo flipé y me encantó y además eso es un juego súper accesible súper fácil y si encima se te da un poco bien el ritmo pues puedes hasta ligar incluso o sea con el juego una cosa pero que estás diciendo tío que estás diciendo da igual a que cojones estás diciendo estás flipando totalmente enloquecí tío madre mía tío uno que ya sabíais que tenía que estar en mi lista personal por supuesto Space Channel ¿no? después del top de Dreamcast obviamente hay que ser coherente dentro de mi mierda particular esta es la versión esta es la versión en VR por cierto que salió hace no mucho y que no no fue como muy comentada no sé por qué pasó medio desapercibida la verdad es que yo no lo no sé muy por qué right left shoot 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 increíble este juego pues ya lo conocéis todos los que estáis en el chat una aventura de invasión alienígena en la que nuestra protagonista pues tenía que bailar y disparar para salvar a la raza humana este te lo paso pero un poco tal este más de baile que de pero es musical es musical es musical porque tienes que ir a ritmo tú no bailas claro tú vas marcando ritmos y tal ahora sí el baile sin música no existe o sea quiero decir que el baile es parte en su momento la verdad es que a nivel estético era muy visual era un rollo bastante guay o sea esto cuando salió en Dreamcast tenía mucho rollo Dracan dice que no lo tuvo ni pirata en Dreamcast joder pues mola un montonazo la madre que os parió está bueno es original y yo medio me enamoré o sea mis cracks de ese momento era esta tía y todavía seguía la del Final Fantasy VIII la ¿cómo se llama? Lina Morgan Lina Morgan Lina Morgan aportando mierdas tío o sea con toda esta mierda tengo cosas que decir o sea lo sepáis no sé si conocéis pero de qué estoy perdido no cosas que tengo que aportar yo porque como tengo unos gustos de mierda yo solo puedo aportar curiosidades ya lo sabéis pero en tu turno vas a decirlo ahora no lo digo ahora porque me sale a medio huevo básicamente que no sé si conocéis un grupo que se llama Delight sí pues que no yo no que voy a dar conocer ya ya está claro que tú no yo esperaba que tú no lo conocieras pues se demandó a SEGA y les dijo que había utilizado su imagen para darle vida a Ulala que así se llama la protagonista sí 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 al parecer bueno es que claro ves el disco de Delight el vídeo de Groupies sin dejar y tal y dices hostia sí sí es un es bastante bastante canteo algo de razón tenía es lo que dejas entrever te lo pongo así en un momentito para que pero a mí me da igual a mí Ulala me gusta más tío te gusta pero más el personal es como el otro día que dijeron que de Dua Lupa ha plagiat una canción me da igual Dua Lupa Dua Lupa Dua Lupa Dua Lupa Dua Lupa esa también sé quién es ¿ves? Dua Lupa bueno el pelillo roja con el pelo corto bueno a ver espera vamos a darle un poquito más para adelante al vídeo para que tampoco me parece y hace shoot 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 y te dispara así como una pistolita bueno no pero pero el rollo así psicotrópico efectivamente era un poquito ahí era un poquito ahí no sé a mí lo que estamos viendo no me parece que sea tan tan es un poco a mí el otro bot se me parece más al Odyssey es descaradísimo es un poco descarado es un poco descarado este señor pues no el del moñito no estoy escuchando Lazaro ahora mismo el silbido que había entre entre cada este vídeo el esto esto lo puedes quitar ya el vídeo es horrible odio odio la estética y todo esto quita esto en una fiesta inspirado en esa estética o sea le cuelas y lo haces y le pones y hace se deshace ahí como como la bruja de lo este y ya se haya abierto una ventana bueno entonces ya ya como entre fresco estamos jodidos correcto bueno no preocupéis que jamás jamás mi top 2 seguramente no lo conoceréis es un juego que conocí porque tiene 13 años 12 años no bueno por eso no como mínimo fract ost es un juego de puzzles y exploración pero está todo basado en la música todos los puzzles son sonoros tú mientras vas desbloqueando puzzles el mundo va cambiando y la música que ambienta ese mundo también va evolucionando puedes crear tu propia música dentro del juego sé que es muy así o sea está hecho por una persona y con cuatro duros ¿vale? ¿así? de verdad parece os lo recomiendo de verdad aquellos que os gusten los puzzles es una pasada de estos de puzzles ambientales que no te explican ni nada y que tú tienes que comerte la olla para ver qué está pasando y qué no está pasando o sea a mí el género el de puzzles ambientales para comerte la olla me encanta es un género que me coño el que empezó con eso fue Mist y bueno pues a lo largo de las épocas de Witness Mist huevos es un juegazo en serio repito el título porque seguramente alguien lo quiera jugar Frack ost ¿cómo se llama? lo voy a poner incluso en el frack ¿fack? ¿cómo? no es el tema porque en mi pronunciación yo sé que mi dicción no es una de mis mayores virtudes lo peor es tu adicción y mi top 1 bueno también Sergio ya se lo sabe pero es samba de amigos muy bien ya se tenía que entrar lo que pasa que luego no sabemos en cuál de los dos tops correcto este es el mejor salió hace poco además una versión para Switch y para móvil la mejor consola sin duda es el móvil y se juega bastante bien porque claro el móvil hace de maraca está todo súper bien pensado vaya y mira lo bien que se lo pasa a la gente mira a estos dos chavales es que como no os podéis imaginar como odio de hecho a tomar por culo así que ese es mi top de bueno y ahora voy a decir mis tres malos ¿no? ¿o no? ¿o cómo hacemos esto? no reversibles podría seguir con la lista yo creo que no me daría cuenta y eso te lo digo totalmente en serio no me daría cuenta o sea sigue tú prosigue vale pues después top 3 de malos que me ha costado muchísimo o sea he tenido que rajear un poquito con las tragaderas y el gusto de mierda que tienes como para no ¿sabes? en mi top 3 de malos está cualquier Just Dance porque no he jugado a ninguno pero nos han regalado los momentos más vergonzosos de las conferencias de Ubisoft en el D3 sí sin duda ¿a que sí? entonces solo por eso porque no los he jugado y por eso he tenido que rascar mucho no los he jugado y lo que veo me está gustando pero lo pongo por eso porque ha habido momentos súper vergonzosos y que sobraban y momentos musicales que todo el mundo quería que terminara bueno, bueno espera, espera golen las gaunas el vinagre mira el chat tío no me lo creo no me lo creo Just Dance divertidísimo en familia hombre porque vinagre tiene 70 años y con sus nietos le encanta que el vinagre diga que es divertidísimo estar en familia para empezar o sea eres vinagre no encañas a nadie lo segundo en tu familia debes ser todo como tú o sea habrá que verle además diversión en familia no existe y tú no has puesto no has jugado Just Dance yo tengo yo tengo yo tengo un recuerdo de haber jugado a esto en una fiesta navideña en una casa rural en un burro con el que estuve con algo de alcohol algo de alcohol había tú bailas a esa mierda sí, sí había uno con un pijama del Donkey Kong y nos reímos un poco nos reímos un poco lo que pasa es que cansa bailar y con cierta edad ya es un poco durillo pero pero oye tiene sus cosas madre mía nada borracho es cosa divertida cosa divertida bueno después voy a meter también y voy a decir mi razón todas las razones de verdad y esto es súper mega verídico sin estar cualquiera ¿vale? ok ¿por qué lo pongo? yo era una persona feliz yo en los karaoke me encantan pero me dan vergüenza entonces en los karaoke nunca me atrevo a cantar ¿vale? pero cuando hicieron la versión doméstica pues dije mira pues así voy a poder deleitar a mis vecinos con el chaval de la peca y libre ¿no? ojo chavales esto fue una revolución tío sí pero ¿sabes qué? Lázaro ¿sabes qué? yo lo he pensado durante mucho tiempo pero hace unos años fuimos a una casa rural muy en el plan que tú has dicho antes y vi a mi cuñada que todavía tiene su Play 2 con el Simstar tal que ha hackeado bucalmente el juego y haciendo en plan Bior se saca la máxima puntuación bueno a ver es que evidentemente lo único que te mide son las notas entonces sí claro hace la tía pero ni las notas es subir y bajar es subir y bajar sí 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 entonces ella claro yo ahí libre y la tía 100 puntos perfecto ¿sabes que hay una canción? creo que hay dos de hecho dos canciones de Despistados en Simstar no sé si dice poco del grupo poco del juego o las dos cosas el pop tío cuando haces pop ya no hay stop eso es así pude chaval en fin y ya top 1 malo ¿vale? para terminar en el malo correcto y esto esto sí que todos todos van hasta el vinagre que ahora de repente es un tío súper alegre que le encantan los juegos musicales ya que asco dar vinagre también o sea no me lo quieren imaginar me va a dar la razón y es por Dios bendito Wii Music correcto Nintendo Nintendo arriesga por eso la adoramos y por eso la amamos pero a veces se le se pasa de frenada a veces se le va un poquito la mano y sacó este juego que no no funciona o sea tú eso que estás mira mira además fíjate cómo se lo pasaba la gente antes jugando al Donkey Kong ¿no? pues miras cómo se lo pasan estos cuatro pobres esto no funciona una lágrima en la mejilla si tenía o sea tu input en el juego era absolutamente mínimo era miedo no había ningún tipo de posibilidad de masterizarlo de mejorar de ser mejor y os voy a recordar y os voy a poner esto que para mí ya sabéis que Sigeru Miyamoto es una de las personas que me guía y que siempre ha estado ahí orientándome como un faro pero hay que reconocer que este momento cuando al pobre le convencieron de tocar a la batería en el E3 presentando el el Wii Music y mirar bueno en la pantalla y mira mira Miyamoto mira Miyamoto tocando la batería que gracias es muy de Charlie este este era buenísimo era buenísimo se me ha recordado del parece un chaval en silla de ruedas tío intentando jugar a algo directamente y lo que está es sentado y dando a la a la a la bascula esto no sabe ni lo que está tocando pobre mujer que estaba ahí en recepción esto es un ejemplo esto es a partir de ahora vamos a llamarlo Concord qué puto asco tío esto es algo que va a quedar guapo mira mira y luego quita el vídeo es que no soporto más que ligo me está dando mucha vergüenza esto tío no puedo más tío madre mía tío qué vergüenza ajena es increíble increíble vaya pedazo de puta mierda no me acordaba del flequillo de la batería es lo mejor madre mía es lo que te digo o sea nadie les dijo bueno un montón de gente iba a estar guapo iba a estar guapo les convencieron para que hagan el gilipollas tío me da lo mismo venga voy yo va si así no te piso a ver mirada que hora he soltado el top ahora ¿cómo? llevamos dos horas y dieciocho minutos de programa y suelto el top ¿y eso qué quiere decir? a ver cuánto dura el programa teniendo aquí al de abajo al cabrón frente de abajo del top hola como los bravis a ver tú que tienes ¿tenías 5 o 5? no tenía 10 10 buenos estos son buenos seguimos con Ulala en lo bueno ¿no? sí bien lo metido rapidito lo que he comentado antes la capsulita de los 2000 total total toda la estética la música y eso y de la época de Orara ¿cómo? ¿cómo? sí hombre el rollo estético el visual tal es un rollo 2000ero total ¿cómo? vosotros habéis visto pues tío yo bueno a ver que tú que tú en el 2000 tenemos ahí con gabardinas no, no, no una cosa sí, vale pero yo iba por la calle y yo jamás he visto a un personaje vuelo así vestido nunca por la calle hombre que era lo que estaba sonando en los tops claro las listas de música evidentemente por la que yo no he visto a Britney Spears tampoco pero estaba de moda en ese momento es que claro es que yo no lo he visto por la calle una señora con un propulso en la palda el viejo del meme aquí decían ¿dónde está? ¿dónde está? que yo lo vea ¿dónde está Ulala? que yo la vea madre mía que asco de gente te lo llevo te voy a lidiar esto todas las semanas que asco de poco ¿qué te parece galleta? a estos dos ¿qué te parece? venga dámela a mí cuanto más tiempo en pantalla pongáis a Ulala estos dos son amiguitos hazte tu amigo mío a ver que me alargáis los tos cabrones venga va número 9 Guitar Man este juego era era bastante feo era feo a mí me gustaba la estética y todo lo que venga el rollo este de combatir invasores alienígenas sin bichos con la guitarra a mí me molaba mucho también de la época esta que en PS2 decían vamos a hacer cualquier locurón y lo sacamos todo vale y todo vale todo funciona es verdad y luego escucha a Metal este sinvergüenza tío es que tío que cojones tendrá que ver que cojones tendrá que ver joder no puedes escuchar una sola cosa tú eres tú puedes ser una chica con una camiseta de ACC dime cinco canciones venga no te conoces tú no eres gamer ni eres nada te has acabado el Street Fighter 2 con un crédito entonces eres gamer tío tío sinvergüenza tío solo fachada tío ahí no voy a ver el terror terror coreano tío pero que estaba el terror el terror vente un día a ver a despistar Sergio joder que te va a cambiar la vida no voy a despistar aunque no aunque mi vida dependa de ello que pedazo de cabrón venga 8 rapidito crito de Rodance a lo que ha dicho Carlos y sobre todo insistir en que es un juego muy puto muy dificilillo y es imposible es puto como nadie o sea mira que a mí sonan bien los juegos musicales pero esto o sea es que no lo entendía además o sea vale es como vale me muevo al ritmo pero por qué puedo romper estas paredes y explorar la nada o sea que dónde qué tengo que hacer de repente se ha acabado el tiempo y es que ¿cómo? sí no y además que tenía es que lo estoy escuchando ahora mismo lo sabrá Carlos que cuando estaba cerca de un vendedor que estaba detrás de unas paredes se le escuchaba cantar y decía ah por aquí eso es que es una pasada es que todo aprovecha la música para un mogollón de temas jugables a mí me flipa no me acordaba de ese detalle es verdad a ver que este ya era número 7 sí el 7 no sé si se lo pisaré a alguien VIP Ribbon no no lo pisas no lo pisas hostia este juego de qué esto lo he jugado tío pero no me acuerdo de qué plataforma de la primera muy rara muy rara es un juego procedural de los primeros que había que los escenarios y los obstáculos los generaba a partir de la música y bien eran los niveles que ya venían configurados con la música del propio juego pero tú también podías precargarlo el juego y meter un CD tuyo y que te generase niveles a partir de las canciones era un locurote esto sí sí muy Kojima sí un poco sí a mí esto nunca me moló porque la estética es que tiene unos ojos de Kojima tío tío era un poco es que era muy original pero era muy arriesgado demasiado experimental sí pero en aquellos tiempos estas cosas se agradecían a mí no me molaba mucho pero a mí estas cosas es verdad que bueno lo que decíamos antes que Playstation llegó a a un público más adulto y que abrió de géneros porque se puso a probar cosas locas sí sí pero bueno correcto así que muy bien este es bien Aureal muy bien este ha dicho Aureal muy bien este poco cuidado si lo digo yo mal si lo dice Aureal todo ok perfecto lo vas pillando Sergio número 6 DJ Hero que yo no sabía que esperarme yo había jugado los Guitar Hero y esto pero resultó ser divertidísimo todo lo que era el control con la tool table y aprender era una cosa que los tenían los juegos estos de Guitar Hero del estudio este que podía ser muy accesible o tan complejo como tú quisieras y mira está el vídeo del pavo este que maneja que te cagas que clava la canción de que además no era solo no tenía solo ojijo ni nada de esto tenía tres mezclas de de temas pop de de no doubt de estaba bien estaba bien era divertido para vosotros es por saber para vosotros mal no no pero como siempre hay un dj detrás el rollo dj no era no era solo música electrónica o hip hop que bueno que pues el vinilo pues es lo que era un poco de todo pero bueno estaba bien no le probé tío este que pasa que pasa ahora es gallota hip hop porque hip hop no 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 ya estamos ya estamos pregunto para conocer vuestros gustos porque como criticáis ciertas cosas y otras no entonces yo creo que es random así de manera random entonces es para para estar un poco qué pasa con lo popero qué mola lo popero y qué no entonces estoy ahí y pregunto porque como no sé pregunto y aparte de eso este no le probé ¿qué tal comparar con Guitar Hero Aurean? pues totalmente distinto porque tenías que cambiar el esquema mental y y lo que es trasladar los controles estos de los dj lo hicieron muy bien sí es que lo veo difícil eso sí me veo con las ganas pero bastante accesible pero cuánto costaba el bicho este sí a los 15 días lo regalaban con un chicle si no vendía una mierda ah sí pero yo recuerdo que de primera se ha costado un pastizal yo tengo yo tengo yo tengo un sit sacaron dos de hecho hubo Dj Hero y Dj Hero 2 yo tengo por ahí el este un día te lo voy a dejar tío ahora tío me da un poco igual Lázaro yo te hago a ver es verdad que lo pillabas y decías va a ser un bitmania me voy a cagar en la puta porque va a ser imposible y era bastante accesible se jugaba bien molaba más cosas me están diciendo un chato cuarto no quinto y cuarto que hago un agrupei venga esto no va así los agrupeis son en el mismo esto va como pues salga a mí de la pelota no te jodes efectivamente parece el pedrerol hoy los ojos así esto lo va así qué gracioso o sea que vas a hacer un agrupei falso el cuarto y el quinto a la vez porque quieres pero no forman un partido que junte dos números a mí es un agrupei si yo pregunto joder macho es que nada pero si es que no dejas hablar cacatúa me estoy acordando de que tengo que sacar una cosa al congelador para cenar ahora hago un agrupei de Tetsuya Mizuguchi con Red seguramente os lo piso ¿cuál de ellos? ¿el primero? no el de Rinkas el de original el de VR cuidado no el de VR no lo conozco cuidado y y ha salido antes en otros tops y este es originalidad pura y gira todo también en torno a la música y es una pasada y suele estar mucho más reivindicado que este otro que es del mismo autor pero que yo también he metido antes en algún top que raro tío que te hayan metido Tetris Effect pero esto es una obra maestra esto es musical esto es musical si 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 porque no no en absoluto la dificultad tiene una banda sonora dinámica si pero no 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 te equivocas la dificultad varía una vez va subiendo la música de ritmo o sea pero no pero cada bueno da igual yo yo con mis amiguitos no me he enfado lo que no quiero decir es que la jugabilidad o sea no la música no es jugable otra cosa es que la música que no es jugable y aparte cuando llegas a determinado nivel de dificultad la velocidad cambia la música cambia pero tiene que ver con la cantidad de líneas que llevas hechas es como la tercera vuelta del Mario Kart pero la música es un elemento jugable Aureal es perfecto no se haga acaso toma hostia el cambio de amigos bueno Carlos vamos a echar nuestro cookie claro es que además es un elemento de la jugabilidad porque cuando tú ves que la canción empieza a cambiar el ritmo sabes que va a pegar un pico de dificultad correcto es que es así que te están tomando ya es que están locos están calentando como luego voy yo y van a empezar a poner pegas de todo lo que ponga pues nada ya están ahí están ya como lo que digo siempre cuando un niño está muy cansado empieza aquí se tira de las cortinas hombre que no así está Lázaro está así como no ha dormido pues está irascible da igual no va a meter toda la saga bitmania que lo están diciendo hasta en el chat y ya está y se va a quedar tan a gusto hombre pues si tenemos que meter a lo mejor el juego musical que luego comenzó todo en un top de juegos musicales pues habrá que arriesgar si nos ponemos así madre mía venga número 3 Elite Beat Agents también de de Inis como no y maravillosa versión de Losutatakae o Wendan y fíjate yo con esto me lo pasaba cuando iba a currar y además que estaban todas las canciones para que no lo conozcan es un juego que estos son agentes especiales del gobierno que cuando alguien atraviesa una crisis yo que sé que el niño llora mucho que no llega al trabajo lo que sé van y le animan al ritmo de una canción de los éxitos de la época yo que sé de Lid Vizky de Abril Lavín es verdad es que adaptaron adaptaron el rollo musical es verdad es verdad joder no lo conocía y me flipa maravilloso a ver lo único malo que tenía este juego para mi gusto es que se juega con el lápiz y a mí es que lo dejo con el lápiz pero aquí va bien sí sí va guay va guay pero era un poco es que a mí o sea jugar con el lápiz en la DS nunca me a mí tampoco a mí tampoco no me gustaba mucho salvo juegos que joder que iban bien con el que tenías que jugar sí 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 era una gozada este juego ahora por 120 euros hombre me gustaría jugarlo la verdad este juego es muy bueno súper divertido y muy gracioso además gracioso o bien no gracioso más todas las historietas todo esto muy bien a mí me recordaba en cierto modo que por poco lo meto pero no era musical el Incredible Crisis de PS1 era una cosita similar pero de desventuras de familia y eso loquísima eso era muy loco muy loco muy loco eso ya lo meteré en algún otro es verdad ese hay que rescatarlo top juegos locos lo dejamos ahí eso está bien está está Lázaro para unas cosas muy males para otras muy bien pues como siempre sobre todo sobre todo muy mal claro número 2 el evidentísimo Guitar Hero el juego que todos nos flipamos tocando canciones de todas las épocas de John Jet de John Jet el Barracuda y nada hasta que ya reventaron la saga sacando Guitar Hero mojinos escocíos es un pingüino mi ascensor y tal esos no ves esos no molan o si molan o da igual si lo estaba diciendo por hacer la gracia no sé no entiendo la ironía ¿qué está pasando? no yo lo dejé la saga la dejé en el 2 a partir de ahí ya la selección musical entonces no sé lo que metieron yo creo que metieron hay más DLCs de Guitar Hero y de Rock Band que música en Spotify yo creo sacaron ahí el sacaron ahí el el filoncito pero bueno esto es curioso con el con el 3 se metieron en un lío bastante chungo porque los avatares o sea los personajes de grupos podías usarlos para tocar canciones que no tenían nada que ver con ellos estaba lo mejor Kurt Cobain cantando aquí una de Noodau o la Macarena o algo así y Carnilo los demandó para decir oye ¿qué pasa aquí? ¿qué es este pitorreo? hostia chaval eso no lo había madre mía Dragon Force está diciendo el señor lobo es que ves eso es hacerte el Elden Ring con una alfombra de baile que no eso era onanismo o youtuberismo en el periódico en fin y en el número 1 porque a mí me da la cara yo en medio un concierto un día hablando de bueno da igual otro día lo cuento dale gracias por favor adelante Metal Hellsinger no sabía no sabía lo he pensado sabía que lo ibas a meter quiero decir sí juego que merece muchísimo más reconocimiento del que ha tenido y que tiene una banda sonora del copón bendite que para quien no lo conozca es un FPS en el que tienes que disparar al ritmo de canciones de metal y son muchas composiciones originales luego han hecho DLC con canciones ya previas pero la banda sonora es más pasada el juego está súper bien se presta mucho a rejugarlo para desbloquear cosas y hacer espirras o cosas por el estilo y es maravilloso bien se te da la mano con el lugar que esté en el número 1 pero una pregunta solo en este juego o sea tus armas disparan al ritmo de la música o tú solo puedes disparar al ritmo no tú puedes disparar cuando cuando quieras pero pero te sanciona que no lo hagas al ritmo y para conseguir más daño y poder avanzar es mejor que lo hagas al ritmo y mantenerlo en todo momento y por eso tienes los marcadores estos que están junto a la cruceta te van indicando las pulsaciones vale 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 churísimo que es un jaleo de escándalo dicho sea de paso no al final se te hace muy intuitivo si bueno será él a mí no ya te digo si juegas 3 minutos y dices esto es una mierda pues ya no claro te tendrían que haber puesto un temita de The Cure tampoco que no yo eso lo escucho no estoy ahí pegando tiritos ahí mientras tanto tiritos no que esté bien me parece bien reivindicarle de hecho pero número 1 un poco exageré pero bueno ay perdona que lo haya puesto el número 1 en mi top lo siento mucho comentario de fuera pero me parece bien como reivindicación di que sí Aureal a ver como va tú vas al final Nazarín así que yo voy rapidito que luego se me queja don Aureal si ahora viene la parte de la mejor es la hora de las trampas esto va a estar bien no no pero trampas como siempre a ver de hecho lo único que es que he tenido que meterlo en el número 5 pero bueno en el número 6 tenía Guitar Hero porque hay que meterlo o sea no meter Guitar Hero es un poco así pero como hay un momento Sergio ¿cuántos buenos y cuántos malos? 5 o 5 ah 5 o 5 canónico canónico es lo que hay pero bueno lo que has intentado tú ya has fracasado serpictosamente pues yo lo he conseguido lo he conseguido sin demasiado esfuerzo pero bueno en fin número de hecho voy sobrado como siempre número ojo ojo número 6 Guitar Hero pero lo sustituyo con High Fight Rush que me sorprende que no le hayan metido que me parece un juego agarral y hay que hay que reivindicarle porque lo primero porque es muy bueno me parece sinceramente me parece que es mejor que la inmensa mayoría de los juegos que ha sacado Bethesda últimamente la verdad y me parece un crimen lo que han hecho con ese estudio o sea haces un buen juego te gastas yo creo no lo sé no estoy dentro pero entiendo que es un presupuesto más o menos decente más bien bajo y les premias con a la calle en fin no entiendo no entiendo una de las muchas decisiones de esta gente pero bueno en fin High Fight Rush juegazo que por cierto salió en en Play pero en Switch no ¿verdad? está solo en Play en Switch ha salido si ha salido ahora ¿no? me quieres sonar que sí ah el que no ha salido en Switch es Sea of Thieves ¿no? sí eso es pero está guay lo de sacar un juego como este en Switch que no había ningún problema pero en One X tenías que jugarlo en la nube porque claro One X no puede con un juego que puede Switch ¿sabes? hombre no he visto la conversión a Switch pero sí ya coño pero que tenían esa excusa de no no ya es exclusivo de Series S Series X es jugarlo en la nube vete a la mierda colega vete a la puta mierda encima con retardo ¿sabes? o sea un juego musical juégalo en la nube que va de puta madre ¿sabes? luego dicen que divertidos y olvidad del resto yo creo que este es el error del este es el error que más que más le jode a Phil Spencer y del que más del que menos seguro eso está seguro que no duele por eso seguro vaya tela en fin siguiente lo tengo que meter es un poco tal pero meto todos los puntos anuncios musicales de este tipo de títulos que me dan o sea es que me parecen todos absolutamente vergonzosos y bueno anuncios y eventos y actuaciones en directo o sea hago una group de todo ahí ¿estás en el top bueno o en el top malo? pues que es verdad bueno me he cambiado me he cambiado de línea correcto reto perdón perdón como estamos correcto como estamos siguiente es lo que hay necesito si algo de eso siguiente perdón meteos lo he metido alguna vez pero es un juego que tengo que reivindicar porque no lo conoce ni Cristo Dios y me parece ese no es el canal del tiempo tío si vaya chiste más malo ni de Lázaro tío es que no ha terminado la frase era meteos conmigo por favor que soy emo la música no sé qué no sé cuál es pero te toca rápido madre mía rápido madre mía no fuera de coña de lo mejor para mí que salió en Nintendo DS ya no solo ¿qué pasa? no se ríe que el otro juega al cookie clicker yo estoy que no que yo me he reído de la broma de Lázaro de que no sabía cuál era peor tiene la tiene la me parece bien estoy en la nube ya te digo Tetsuya Mitsuguchi y lo sabe poca gente Masahiro Sakurai que se lo notaba ahí bastante la mano en el diseño jugará brutal a la que no puedes dejar de jugar es igual de bueno la música que la jugabilidad así que además tenía bastantes juegos de juegos diferentes que se notaba bastante uno de otros algo que no sucede en muchos en muchos puzzles la música como afectaba aquí que no esto no lo como en que la inmensa mayoría de los de los juegos de esta gente o sea tenías que seguir más o menos el ritmillo al que sonaba al que caían las fichillas y luego salían disparados en función de muy bueno o sea jugar al se parecía bastante a ¿cómo se llamaba el otro? al ¿cómo se llamaba? a Lumines eso es que no le he metido porque me parece un poco me parecen demasiado similares y prefiero este al otro pero vamos podría caer también perfectamente de hecho la banda sonora de Lumines me gustaba casi más pero bueno en fin siguiente número 3 este me extraña que no le hayáis metido pero bueno en fin Sackboy Vick Alpencher juega real brutal banda sonora brutal ostras ya ha empezado bueno a ver pero ¿qué pasa? este es muy musical y eso lo sabéis la gracia que tenía este juego era la música y el cooperativo que a mí me la ha bufado el cooperativo pero no así la banda pero la música no formaba parte de la jugabilidad sí sí me lo saco de aquí venga sí me lo voy a inventar ole 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 los caras ole para mí sí sinceramente de hecho joder para mí sí por la secia razón en mi caso es mi top particular entonces en mi caso es la primera vez que jugaba a un juego escuchando porque sí en el propio juego a The Pedge ya está top ya está para adentro efectivamente y fluye por supuesto me hubiera gustado muchísimo menos o sea es tal cual vosotros como seis popper y os gusta cualquier mierda entonces cualquier banda sonora os gusta porque ya está no es muy musical claro nos estamos desviando una sonora efectivamente nos estamos desviando de esto no es un juego musical esto es un plataformas pero por esta a ver tío por esta letra como Tetris Effect es un caso yo no estaba de acuerdo con Tetris Effect pero ya sé que tú has estado de acuerdo para poder colarnos esta hombre de acuerdo porque es un juego musical de acuerdo preventivo hombre ya te digo así que esto es super no también no sé pues sí en fin siguiente este es un poco más así y es una pena es una pena en este doméstico este es un poco más así y este pero este por lo menos le reconozco y un poco más así solo un poco lazarin confío en ti lazarin venga bueno a este juego le jugamos sobre todo por la música básicamente que era el top tier que no es un juego musical top tier de super nintendo ¿lo compras o no? joder no no lo compras no juegas por la todo el mundo juega por la música era tan sumamente importante ¿es un juego musical o es un juego de conducción? pero no tiene son las dos cosas claro pero musical no pero no es musical pero cómo no pero vamos a ver pero juegas por la música pero a ver pero juegas por la música top juegos musicales no top juegos me encanta la banda sonora y los juegos por ellos no a ver bandas sonoras podría haber metido muchísimas pero en este juego en particular que era un juego más o menos jugabas con la banda sonora lo compras pero no lo conviertes en un juego musical ¿qué crees? depende claro depende depende de cómo me levante hoy no no yo creo que no lo estáis yo creo que no lo entendéis si si lo entendemos lo entendemos es de la banda cuanta importante que si no sería un juego sin tal pero gracias a la música de jugadas un juego un juego de empleada pero bueno da igual da igual bueno yo hoy no estoy para para enfrentamientos me parece bien número dos perfecto número uno número uno no, número uno ya estáis al número uno has contado mal Aureal perfecto pero si es que voy como las balas voy rapidísimo a pesar de nuestras interrupciones número uno a ver el primer Ridge Racer de Playstation lo compráis o no no ¿qué coño vamos a comprar? a ver también podrías sacarlo y meter tu banda sonora es verdad que era que era un top complicado para Sergio eso está claro yo estaba a punto de deciros mira vamos a hacer otra cosa porque esto va a ser va a ser va a ser un poco vergonzante no pasa nada no hay juegos musicales para coger eso es verdad bueno a ver es un género que tampoco lo ha trabajado pero no pasa nada no pasa nada no sé yo creo que estáis un poco así pero bueno de hecho antes estáis muy coherentes nos hemos puesto todos de acuerdo para ir en tu contra es así entiendo que este y el otro es un poco así pero joder este tío poder sacar el disco eso no se había hecho nunca tío es una cosa muy loca es una cosa que lo que viene siendo el juego lo cambia todo cambia todo correcto sí me parece bien es verdad Lazaro que no entiende la ironía es alucinante es increíble correcto a mí me ha encantado o sea el fragmento ese lo tenemos que colgar ya lo de sí es un momento de esto no es así sí no sé yo creo que tenéis distintos paremos sí o sea unos siete pero bueno el paremo de la realidad frente al de la fantasía esto es lo que no sé yo no sé por qué discutí juegos como Red o como o como Tetris Effect y me discutís el otro pero bueno da igual si da lo mismo yo yo creo que es lo que pasa con Red que está todo palpitando al ritmo y te atacan al ritmo todo el diseño todo el diseño todo responde al ritmo de la banda sonora aquí no aquí conduces pero tú te quedas en ese concepto que no estuvo al ritmo no no pero es la son juegos musicales en el que la música para mí es muy importante o sea es fundamental como este bueno da igual top negativo te ha dicho antes lo de que he dicho a lo de los juegos de asco los puestos anuncios esos de videojuegos que me dan un asco eventos y demás rapidito yo creo que estamos de acuerdo lo estaba mirando a ver si encontraba algo pero no 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 déjalo que eso rapidito estamos de acuerdo todos y siguiente yo aquí meto en lo negativo lo habéis dicho pero yo lo digo en plan caca cadenso firule trip of the necromancer que eso eso es injugable es un idioma que juegue no hay cristo que juegue es malo es muy difícil es imposible es malo porque no sé jugar es imposible lo primero lo primero es imposible y lo segundo ese tipo de juego a mí la mecánica me da asco o sea es que lo digo así asco que me digan como tengo que jugar no hay tanta recompensa como para dedicarle tanto tiempo o sea es que no hay eso va a empezar pero aparte que no tiene sentido que no que no que es un sin sentido yo ahí estoy contigo a lo que en rojo se viste de gala para dar la bienvenida a David ya fe ¿cómo estás David? ¿qué tal? muy acabado ¿qué tal esos porritos? ¿cómo lo digas? imposible y no me odio la odio o sea me parece un desperdicio del juego lo he dicho en otras ocasiones en fin es como los roguelike no tienen sentido no deberían existir ni los Battle bueno da igual en fin uno de ellos es a tomar por culo siguiente que este juego yo sé que hay gente que va a decir no porque este ojo este es muy de este es muy de gafa pasto y de esa de esa gentuza de pastellanos y demás este va muy por ahí electroful electroplacton que no lo quisieron meter ahí doblado ahí un poco pec y para mí me parece una tomadura de pelo total y absoluta que no sé cómo no sé cómo lo veis hay con la novedad de Nintendo DS en la pantalla táctil después de los primeros juegos esta es una puta mierda lo mires como lo mires sí 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 ahí es de acuerdo ¿no Lazarín? totalmente mierda mierda pura es que ni me acordaba ya de esta puta mierda es que no o sea que podías componer con los bichos esos que eras que además estabas o sea estabas con esto así jugueteando diez minutos y lo quitabas y decías que eso está viendo fuego o sea lo prendo fuego esto ya no era asqueroso Aurea que te parece esto ok ¿no? esto era una mierda esto era horrible esto en su momento porque no había mucho medias y gafa pastas pero ahora se llevaría 10 correcto en eso estamos de acuerdo ¿no? esto era vamos tomadura de pelo detalle absoluto a esta auténtica mierda luego el siguiente tenía Wii Music pero era muy evidente y lo cambio evidente pero lo tenía y lo cambio es que es que es que ay como me estoy mareando lo cambio por Donkey Konga una saga hostia que cabrón asquerosa así corriendo este sigue musical hijo de Dios por lo menos y la cambio por Donkey Konga que era yo cada vez que veía a la pobre Gamecube con los con los bongos esos que toca el puto Lázaro tío esta mierda tío que están haciendo con esta consola tío y encima triunfaba esto lo hizo Namco si es que lo hizo la gente del Taiko no Tatsuyin si es que es lo mismo es el Taiko pero con las cosas pero prospero con la prostitución de la saga Donkey Kong y de los temas porque no se conformaba con eso luego robaba los temas de Mario y de Zelda y tal claro me hacía la licencia y sí robaba o sea tú fíjate la animación de Donkey que le está dando un ataque epiléptico pero es que mira Didi ¿qué está haciendo con los pajaritos? ¿qué está haciendo con ellos? que también está animado y el elefante ese de la izquierda que parece de un parece eso es videoarte eso es lo que te pone en la discoteca mientras suena la música de abajo a la izquierda es el señor que está disfrazado de Bob Esponja en Sol que hemos dicho antes pero disfrazado de elefante joder qué horror esto da mucho asco pero os pongáis como os pongáis conga poronga es una mierda número número dos está muy evidente pero es que lo tengo que decir porque si no no pero meto la saga entera para para de full hay que meter y no le meto en el número uno pues porque el número uno ya es es una cosa sonrojante pero pero que es peor que Wii Music ya lo voy adelantando pero bueno para para de rap de rapper que además por cierto me jode porque es que encima en juegos como Astrobot es como que tiene ni el padre de Parapa ni el padre de Parapa que guapo era tío hostia es que tiene como estatus esta mierda es que es una puta vergüenza pero a quien le gusta a quien le gusta esto a mi claro lo digo a quien le gusta esto si esto le gusta a alguien si esto esta muy bien hombre esto esta muy bien joder que asco mira mira el general tiesto que maravilla y aquí yo creo que eres la única persona que odia este juego o sea este juego no 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 lo creo esto es mierda pura aunque solo sea por momentos ridículos de la historia y de o sea el enemigo del del primero se llama Joe Chin porque tiene ahí la mandíbula ahí de o sea es que en fin no se salva ni un solo personaje ni uno ni uno no se salva ni uno pero que eso es parte de la gracia es que claro si no coge ni las ironías es que no da igual esto es asqueroso esto es asqueroso la salida pero bueno para un popero entiendo que te mole pero para gente normal oye ojo que había había gente de la soul haciendo la banda sonora de este juego a ver esto era aquí había mucho curro y había un curro guay en cuestiones estéticas no te molaba se les fue todo ahí en otras cosas del chalao este pero esto era arriesgar tío esto era arriesgar esto joder si si eso me parece bien pero es arriesgar mal no mal no porque a ti no te molaba este rollo y ya está para que si da igual arriesgar mares concord esto esto está bien efectivamente y ojo cuidado número uno bueno es la mayor mierda que yo creo que se ha hecho nunca la verdad será de música gente será de música pero ojo y esto guarda relación con Parapa de Rapper porque lo hicieron los mismos bueno Naná Uncha Major Minors Majestic March que era una pedazo de mierda también para Wii ojo de mayesco como no podía ser de otra manera pero esto que coño es esto no lo he visto era una pedazo de mugre es que yo creo que si veis el vídeo vais a acordar en la que tú controlabas como una especie de juego a ver le juego una mierda pero controlabas con el Wiimote asqueroso hacía como de como de batuta y tal pero es que en la representación era como un paseo militar o una pero claro con gráficos asquerosísimos tal y cual eran como de marcha de ahí la marcha y tal y era es que no sé cómo decirlo es que no era ni un juego o sea era una pedazo de mugre mira 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 a eso me refiero ¿qué os parece? y tenías que hacer el ridículo con el remote para seguir el ritmo y ojo que encima eran animalitos de esos asquerosines que había muchos ahí en Wui y tal y cual cocodrilos y cerdos ahí muy mal estos y tal cocodrilos y cerdos cocodrilos y cerdos entre otros mira 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 eso no sé es que ¿qué os parece esta mierda? ¿no lo conocíais? yo creo que sí en su día en su día se hizo famoso porque era ridículo era muy patético es que bastante bastante puta mierda pero vamos está a la altura del 90% del juego de Wui que te haces que dice no esto era top esto era top de la mugrez o sea esto era ponzoña pero ponzoña total y absoluta es que al loro mira 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 increíble increíble no lo había visto en mi vida no lo había visto en mi vida es una maravilla esto era maravilla total y absoluta en fin don lazarín a ver venga voy a intentar ir rápido siempre que digo esto estoy una puta ahora con lo que sea pero bueno venga va vamos rápido ¿cuántos tienes al final? pues voy a yo voy a recortar alguno voy a recortar alguno porque si no esto se nos va se nos va a eternizar tengo a ver ya no hace falta que saquen lo que yo he dicho es verdad es verdad voy a voy a quitarme creo que tengo Space Channel 5 está por ahí madre mía el Riz 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 ahí es verdad voy a quitar el Riz 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 quítatelo bueno venga vamos rápido chicos vamos rápido voy a arrancar con un juego de economía ¿cuántos tienes? yo no sé muchos joder ¿todos buenos o todos buenos o malos? dime algo por lo menos Lázaro se vuelve loco buenos o malos tengo 10 buenos y vamos a dejar en 5 los malos que si no vamos a arrancar va como Marcos va ahí sacando pecho va a sobrar vamos rápido porque si no sí claro a ver vamos a ver esto se llama Juvit esto es un poco la evolución de los juegos musicales en los recreativos que tenían que inventarse trastos es lo bueno sí es que es un juego que es musical no es de coches es una cosa yo veo una tragaperras es lo que yo veo yo veo yo escribiendo en el teclado del ordenador hay una animación en cada uno de los botones que está pulsando que al completarse es cuando hay que dar al botón entonces se va generando me da que la música es importante sí me da que el tío juega mal ¿no? ¿ves? ¿qué ha dicho? espera ¿qué ha dicho el galleta? ¿que me da qué? que la música es importante correcto en un juego musical en un juego musical efectivamente pero fíjate en el Rift Race podías elegir toma cuidado esto me gusta esto está bien ves acaba de ganar enteros esto claro cuando le pones música esto pero vamos a hacer algo que vamos a decir algo que ha dicho antes Manu Sagra ¿puedes jugar con sin volumen al juego? ¿cómo? ¿puedes jugar con el volumen al mínimo? ¿sino oír nada? ¿para qué? ¿a esto no? porque es un juego musical drop the mic ¿cómo que no? ¿al traga perras? claro que puede jugar ¿al traga perras? ¿al traga perras? ¿al traga perras? hijo puta ¿a la mayoría de los juegos puede jugar sin música perfectamente? ¿no? ¿a los juegos musicales no? sí a un guitar hero puede jugar sin música perfectamente perfectamente ya está y al traga perras también perfectamente también igual al traga perras también dice ¿así o no? pero si es que es que es evidente coño vale igual tío es que no se puede discutir con ellos tío porque estoy solo siempre estoy solo tío por algo será dale una vuelta claro dale una vueltilla pero es que es verdad o sea aquí tal giro menos mal que espero que los oyentes tío lo hagan y lo piensen se puede jugar pero le quitan la música y es un mierdolo ¿no? o sea no eso ya empezamos a Mati Zayt el Mati Zayt ahí estaría ¿qué haces? bueno hay gente que se pasa al Mario y es ciego ¿sabes? o sea que ni siquiera ve al Fontanero como estáis comprobando no voy a entrar al trapo tengo hambre tengo sueño esto se llama Dense Rush Stardom y es una evolución un poco del espera espera ¿cómo se llama esto tú? Dense Rush Stardom madre mía que esto es un poco la evolución de los Dense Revolution bien o sea nada de cuatro flechitas no no aquí es pie izquierdo pie derecho y tú mismo te haces tu baile para hacer coincidir el el trozo de pantalla con lo que aparece ahí que tiene o sea todo el suelo es un sensor entonces esto es lo que viene siendo un juego musical de baile el de la izquierda lo hace mal parece a ver el de la izquierda se mueve mejor pero esta es la gracia o sea a mi no me han gustado los Dense Dense bueno me gustó el primero pero porque era tal y cual pero es un juego en el que ha evolucionado a algo que un señor se agarra de una barra que tiene a la espalda y hace así con los pies y eso me parece una puta mierda no es musical ni es nada o sea es un mira que polla tengo ya está a mi no me dicen nada nunca se lo había planteado de esa forma no tiene ni puta gracia eso o sea tal cual pero bueno entonces este lo que te hacía es que tenías que poner cada pie en una determinada zona del suelo y claro y determinados movimientos como que el tío de la derecha pero el de la izquierda es como vale te está haciendo te está haciendo moverte así sabes el de la derecha un poco malo o mal no lo hace no 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 lo hace mal pero el de la izquierda digamos que ves o sea los pasitos el tomalo tuyo es mío o no el hombre orgulloso el gusano lo está haciendo todo no es la primera vez que juega desde luego no hombre no está claro y la pregunta importante es ¿tú cuántas veces has jugado a esto Lázaro? en la vida pues yo si bueno mi mujer jugó cuando fuimos a Japón tío un par de japoneses se pusieron a grabarla y le digo mira Eva eso es porque se te da bien y después me di cuenta de que lo mismo no era todo eso pero y ya digo vamos a otra máquina Eva vamos a otra máquina pero a ver que son japoneses tío ¿qué quieres? bueno da igual no he jugado nunca no he jugado nunca pero me gustaría bastante jugar es un poco una de las cositas japonesas que me molaría jugar bueno nos saltamos el Special 5 que lo tenía por aquí también además es que es un juego que solo puedes jugar en esa máquina no existe una alfombra a la que puedas no 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 bastante impresionante la movida esa sí sí mola mucho además pasa de las tragaperras pasa eso y es como me paró ha habido un salto ahí venga basta move os acordáis de esto que aquí llamaron basta group porque basta move tenía yo creo que la licencia ese sí sí para hacer el puzzle bobble o sea puzzle bobble lo llamaron basta move lo tuvieron que cambiar a basta group porque ya estaba basta move que no era basta move que era basta 2 bueno da igual eso este era guay este era guay tenía unas animaciones muy guapas para ser play 1 era bastante simploncete era simploncete pero tenía unos personajes bastante más guays que los del concord y eso eran un poco woke tampoco hay que correr mucho también te digo era guay porque era un duelo de bailes era un duelo de bailes y tenías que mandarle ahí como ataques al oponente y estaba bastante guay la versión que sacaron en play 2 se quedó ahí un poco a medio camino porque el género ya ahí estaba empezando a a caer en picado pero bueno o sea que le escribiste la pista a esto y todo me parece claro 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 estaba guay este tenía personajes así muy divertidos si por lo menos estaba yo he de reconocer bueno carame estos juegos me la bufaban bastante este le conocí precisamente por el tema de basta move basta por la que se lió por el cambio claro no por otra cosa es de enix por cierto así en un momento en el que en el que todo dios entraba en el tema de los juegos musicales dijo enix voy a también hicieron esto pues no lo sabía lo de enix antes de ser square enix además cuidado venga más cosas esto lo he visto en directo y es increíble esto que es este sí que está jugando más ataque my my se llama my my los objetos surgen del centro y van al lado del círculo entonces le tienes que dar la fichita de correspondencia hay varios botones luego la pantalla es táctil eso y después hay ocho hay ocho botones para lo que no lo está viendo ocho botones bastante grandes así dispuestos a una circunferencia no 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 tú ves a alguien jugar a esto y te da una embolia le estoy viendo coño le estoy viendo galletas yo jugué yo jugué en Japón a esto esto sí que jugué en Japón y es muy divertido es muy óxido dice Manu Sagra que lo tienen en el Oxxo de Málaga mola bastante mola bastante o sea no hace falta que juegues en nivel ultra imposible como este cabrón pues jugar a una cosa normal y entretenerte porque de hecho si vas a la recreativa con guantes es que eres crack o sea si ves que el Notas van todos así tío son la hostia si ves que el Notas lleva guantes ni descuida y van con sus casquitos tío para enchufarlos es verdad es verdad ahí no molesta a nadie a nadie sí tío acojonante este no este no porque si los guantes bien pero los cascos mal casco converters venga va este me ha gustado también la Zarin va más o menos bien bien gracias gracias aquí iba a meter un Guitar Hero normal y corriente pero he metido Band Hero porque soy un popero y lo que hizo Band Hero es meter canciones de grupos poperetes como Maroon 5 como que me congratula da igual visten de colores visten de colores en el grupo si no van todos de negro como los jefes visten de colores llevan prenda de colores pues eso que era Band Hero que era mi Guitar Hero preferido porque era un poco popi y tenía cosas bastante guays así que lo he metido o sea que pinta mal esto ¿no? porque despistados edition no era hombre así es así es oye voy rápido y además hay un gatito un gatito importante de cada cosa lo de Enix mira eso me quedo para que luego digas tío mola como está participando activamente Aureal está que no para bueno es que le estoy dejando hablar para no interrumpir y que nos alargue la cosa venga aquí metemos a Rock Band porque fue el primero que metió la batería después de Konami y me meto a Rock Band Beatles porque yo creo que no ha habido juego musical mejor no sé cómo decirlo que mejor dividiera cada uno de los instrumentos y cada una de las voces porque era el único juego en el que tenías un cantante solista y dos micrófonos más para hacer los coros de los Beatles y eso era bastante guay y no llego era muy hardcore hombre a quien no le mola a los Beatles bueno a mí a mí me dan igual pero reconozco que eran muy buenos hombre es que eran muy buenos y en el momento en el que nacieron y existieron no había nada parecido es como ¿te gusta el Super Mario Bros 1? no no a mí me gusta el Odyssey ya pero si en el Super Mario Bros 1 no existía el Odyssey eso es así pues un poco los Beatles pero una analogía de mierda bien bien menos mal que menos mal que Oreal le ha dicho que no porque si iba a decir que sí le digo mete a tomar por culo Oreal no te lo crees ni tú pero bueno lo importante es eso que era el Rock Band más currado yo creo por todo eso que he dicho como miente la Oreal ¿os habéis dado cuenta? ya es menudo cabrón ¿a que sí? ¿a que sí? más pesado es que es increíble bueno aquí iba a meter Parapa de Rapper pero no lo podemos saltar ¿no? sí, sáltatelo por favor gracias lo tengo en los buenos o en los malos el cuarto Parapa de Rapper está el cuarto así que ahí lo lleváis creo ¿no? uno, dos, tres, cuatro sí aquí he metido hombre este tenía que estar no está el primero debería por lo que ha significado para mí pero bueno da igual Dramania el juego de batería el juego de tocar la batería de Konami con el que yo empecé a tocar una batería en mi vida así que esto tenía que estar tenía pedal eso no sabía hombre claro tiene un pedal de bombo la movida con este juego que que era extremadamente exigente o sea que tenías que hacerlo vamos tenías que llevar el tiempo y jugar perfecto pero esto te curte esto te curte como yo no sé cómo podéis tocar la batería con el pedal tío me parece ya la hostia pues el día que te sientes en una batería de verdad vas a flipar me parece imposible eso ya o sea la mano derecha con el pie derecho y hasta que lo sigues ahí habrás visto White Lab ¿no? sí claro hay un poco de fantasía ahí en alguna cosa pero bueno está guapa sí sí en fin ojo cuidado que el primito te quita mérito que no es tan difícil lo de la batería y tal habría que ver al primito que ahora está lesionado encima el cabrón juega juega esas cosas ya 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 y estuvo y estuvo una temporada tocando la batería también no te digo nada el primito que faltaba venga va vamos a terminar aquí iba a meter Bitmania normal hay miles de Bitmanías pero he elegido uno que le tengo mucho cariño que es el Bitmania GB2 de Game Boy Color adiós sí que tenía una banda sonora que esto era la auténtica gracia tenía una banda sonora de canciones reales o sea no era no era chiptune pero claro pasadas a chiptune entonces tenía cosas de de J-pop y de bandas japonesas y tal y de anime incluso pero convertidas a chiptune y le daba una gracia bastante guapa en fin la alegría de la huerta esto esto es una Game Boy Color si tú no habías nacido cuando existía esto cabrón mi primera consola fue una Game Boy en blanco y negro mira la tengo aquí eso cabrón que se me cae con el Tetris mirad que tengo metido no es el Tetris es las tortugas ninja vamos madre mía ¿cuál de ellas? el de no sé qué de Seawars ese Back from Seawars sí bueno va el primero este te va a gustar Sergio me vas a dar la puta no lo creo más bien aún así más bien sí verdad sí sí este te ha quedado la versión de esta de Game Boy Color no la conocía yo lo tengo no lo he bajado porque no me ha dado tiempo pero lo tengo aquí en un cajón lo guardo con mucho cariño en el número uno Read in Paradise Megamix evidentemente esto es que este es muy bueno esto es la hostia o sea esto es una cosa realmente acojonante o sea yo la primera vez que probé esto no sabía dónde meterme esto es un esto es Dios esto es el mejor juego musical del mundo y es más gracioso y es más todo entonces es divertidísimo en fin espera mira Sergio un juego musical efectivamente otro juego musical sí bien y además este me mola es como Wario o WarioWare pero tal pero con pero que basa su jugabilidad en el ritmo y en la música bueno depende del concepto da igual depende del concepto yo te lo he dicho de galleta la música es importante ya está es así hostia lo que se me ha olvidado el juego que se me ha olvidado ahora que veo esto que no sé si lo llegasteis a probar es un juego que salió en Switch que es de Harmonix y que no recuerdo cómo se llama a ver así voy a hacer una una sí búsqueda rápida sí sí voy a hacer o sea voy a hacer una mención especial a ver a ver dónde esto es vale vale lo encontré lo encontré lo encontré uy si estoy aquí estoy enseñando la búsqueda a ver esto es el a ver sonido de teclado joder chaval ASMR a ver mucho detención pero esto era ¿cómo se llama o todavía no? sí 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 lo tengo lo tengo lo tengo pues dilo coño Superbeat Sports Superbeat Sports no lo he probado pues esto era ni me suena ya Superbeat Sports no pues que un juego musical musical no te suene tío joder con las publicidades de YouTube tío me quedo con la hostia no te molan no bueno me encantan es analizadas además ya lo sabes ya ves es muy Rhythm Rhythm Tengoku o Rhythm Paradise así con 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 esos 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 grafiquillos y juntaba pues eso unos deportes así inventados con música todo era musical a ver si puedo poner algo un poco más avanzado a ver la música es un poco de ascensor ¿no? o como me había un poco de todo joder sí de ascensor y verbena música infantil la del Rhythm Paradise era igual de chorra ya pero le pegaba más quizás ajá después de haber visto 12 segundos de jugabilidad del juego le pegaba es mejor Lázaro es mejor juego musical que Sackboy o está a la altura de Rhythm Racer ya estamos o sea lo de Rhythm Racer se lo puede entender lo de Sackboy no pero bueno madre mía da igual madre mía por lo más que bueno vamos a las 3.40 de la semana pasada ya está venga ya por lo malo por lo malo como mención especial pues eso Superbeat Sports era una cosa muy guay probadlo o o no a ver vamos con lo malo es que ahí te han calado vamos con lo malo empezamos con literal empezamos con iba a meter varios juegos de karaoke pero no voy a meter directamente ah yo te dejo uno no no pongo uno que esto era el karaoke revolution o sea Konami se inventan los juegos musicales se lo plagia todo Dios se hace rico con el plagio y luego dice pues Dance Dance Revolution ha tenido éxito no vamos a sacar otra manía ni Guitar Freaks porque ya hay otra gente que se está haciendo de oro con eso entonces vamos a hacer un karaoke revolution que era un juego de karaoke con canciones de pues de mierda con canciones de mierda es que lo que veo es country que eso ya es lo que digo claro 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 o sea es como es y un anuncio que te parece todo bien venga con es un anuncio joder como sabéis así que ahí he metido karaoke revolution he metido el get on the mic que será si que era tela porque era de ese si que era de rap o sea tú imagina un poco de karaoke de tú profundizas en la mierda la ponceña musical está bien esto claro o sea soy casi músico soy batería no sé qué de mic es que ni me suena pero el get on the mic era era ridículo porque además lo que te lo que te obligaba era hacer fraseos de hip hop y de rap que o sea que no tenía ningún sentido o sea que es que era es que no que es que no pero a ver si a ver si lo veis porque es que a la hand de la chine 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 está ahí cantando todos se mueven a la misma vez exacto pero porque esa es la coreografía eso está bien pero exactamente o sea es muy difícil sincronizar hay gente que se dedica a eso en las olimpiadas y todo bueno pues eso que no tenía no tenía ningún sentido o sea hacer un juego de karaoke de hip hop que lo único que tienes que hacer es pues frasear al ritmo no había tono ni nada para mí tiene mérito hombre más mérito que Rich Racer en un top musical sí que tiene a mí tiene bastante mérito o sea a mí rap no me mola pero hay no sé géneros musicales peores pero bueno bueno sí venga va voy a voy acabando voy acabando voy acabando igual que Bitmania me pareció una auténtica revolución tengo que meter Bitmania 2DX como lo malo porque esto era efectivamente como el Dance Dance Revolution cuando te agarras a la barra y sacas la polla que está haciendo el pavo esto no era entretenido esto era para decir mira mira el pollo mira lo que es que es esto colega imposible eso parece la típica película mala que simulan que están tecleando o algo todo great todo great pero como suenan los botones fíjate como suenan ahí no falla aún en el cabrón es una cosa algo acojonante claro este tío dice que el astrobo es fácil entonces pues eso esto no tenía sentido porque había que dedicarle mucho tiempo y era una o sea es que no no era para disfrutar era para chulear para hacer el chulo pues igual esto divertido divertido no parece tampoco no no por eso que era simplemente pues memorizar y chulear y ya está se acabó la dirección ahora también te digo me gustaría chulear también como ese hablándote un poco pues ala échate dos mil millones de partidas aprendes de las canciones de arriba a abajo es la parte difícil esa la parte ya esa es la parte que me falla la de estrenar dos mil horas bueno el 50% está hecho si eso sí he buscado un vídeo glorioso esto se llama a mí me gusta o no sé qué que es es un juego de Jokuto Noken del puño en el que hay que ir dando las opciones así musicalmente así con ritmo según aparecen no hace falta llevar un gorro ridículo ni quitarse la camiseta para jugar eso es importante pero esto qué maravilla yo creo que mola mola el dios no no pero es la recreativa que era que era el pavo imitando a que quería que era el tío imitando a no 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 la recreativa la que suena así un poco flip el pavo esa sensación hombre se ha musculado de ahí enseñar su cuerpo ahí de culear también super musculado bueno venga me toma por saco esto era esto era bastante ridículo además habéis visto el ritmo si la verdad es que el ritmo falla ahí como cada denso firul ahí falla un poco sí falla falla igual venga va vamos a terminar vamos a terminar cual toca número uno ya iba a meter el rock revolution también que era como el karaoke revolution que era como el me copian lo copio la copia de la copia de puta mierda por la cara de Oreal te lo puedes saltar venga si lo voy a saltar por favor lo voy a saltar se lo agradezco vamos al dos vamos al dos hay aún así hay dos claro vamos a estar jugando con nuestra mente esto es stepping selection que era la respuesta de Yaleco a Dance Dance Revolution y era esto que veis aquí el chaval que juega no está incluido en el pack pero la forma sí y esto era esto era muy bien esto era muy guay esto eran dos pieces ahí business peers que se dejaron toda la pasta en la licencia de Britney Spears y ya está y un juego de baile de mierda de auténtica mierda que grande Yaleco yo le defenderé siempre grande Yaleco ves o sea Enix entró en el en el rollo Yaleco también es que claro se metió todo Dios a hacer esta puta mierda pero bueno en fin aquí el 2 Britney Spears también sé quién es hombre más te vale es que ya bueno y aquí tengo que meter esto porque claro es que es que SEGA tío se le ve desbordado a Lázaro está como desbordado ¿a que sí? no lo notáis tío como si fuera o sea me voy a quedar frito tío es que estoy quitado hasta el casco y todo es que estoy reventado tío pero bueno pero estoy aguantando muy bien el tirón y he hecho algún chiste y todo bueno número 1 de la puta mierda Samba de Amigo que es otro instrumento de percusión un poquito tal la puta es sencillo accesible da picorcito porque te da para el latino para el rollo así un poquito ¿sabes? mira tío es que yo estoy con Lázaro es como si pones uno de armónica es que eso no no claro es imposible que triunfe no puede ser bueno y que me dices del personaje que está a la derecha del monete protagonista que está a punto de salir volando o sea que yo aquí te compro todo del asco no sé por muy bien cómo distinguís unas cosas mira el cactus de la derecha un cactus con sombrero mexicano es que encima es ofensivo tío es como es que es que no es que no esto es una esto es una puta mierda pero mira como se mueven sacaron hace poco un remaster si lo he dicho en Switch y en móvil claro ya no tenéis excusa para disfrutar además juntan o sea juntan a una hormiga con alas básicamente que es lo de ahí de la derecha que parece un poco salida de de los carnavales brasileros un cactus con sombrero mexicano toma lo he hecho todo es mestizaje un poco sí sí en la ofensa racial la apropiación cultural la apropiación cultural todas las cosas buenas todo lo bueno en fin pues hasta aquí amigos si queréis si queréis vamos ya lo decimos con el samba de llaneiro qué maravilla quita esto todo la voz de pedrerón joder estaréis de acuerdo conmigo o sea no o sea no soporto ni la canción ni samba ni a nuestro querido amigo haciendo el ridículo con las maracas pero bueno en fin que muy bien ligero programa casi acierto casi acierto fallado es que nunca vuelvas a decir una duración por favor no no lo jode siempre es que mira enrique tío o sea no qué le pasa me llevas la contraria siempre o sea no o sea si no fuera por esto el top habría sido perfecto que le ha dicho enrique claro body rock que en serio te gusta el samba de amigo tío esto es un cabrón a mi brazo tú lo haces para llevarme la contraria siempre en fin pero si body rock es muy xbox o sea te lleva la contraria siempre ya claro ya mal asunto hay grandes top musicales y un buen top de coches dicen por aquí hibridando bueno ya viene a por mi cabales en fin ya hay que ya estaría que semana que viene más y buen top te ha quedado bien y todo entre las tagaperras me ha molado y el otro más todavía el daz ese me ha molado y el siguiente más el que estaba en los dos máquinas está muy guay el daz no sé qué muy bien el daz no sé qué pollas si es que además tienen tienen todos los nombres como fáciles de recordar está muy bien correcto efectivamente no se parecen en nada así que pues eso que semana que viene más creo que sin aureal me da en la nariz pero pinta pinta pero bueno semana que viene más gracias y y chao lo que estaba sonando tío en la calle era esto que viene a por mí la policía del top que viene a por Sergio en fin bueno chavales no olvidéis vitaminaros y súper ¿cómo era? dieta eso también dieta mediterranizar vale adiós chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.